¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay, en la ciudad de Lambaré. Puedes contactarnos al más 595-986-395-812. Punto Central, los días domingo 16 horas. Te invitamos a formar parte de esta gran familia. Punto Central, los días domingo 16 horas. ¿Quieres venir a la Casa Apostólica Mundial? ¿Y no sabes cómo llegar? Estamos en Paraguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adonai, levanta, Jehová, Yeshua Eloquí. Jehová, Yeshua Eloquí. Jehová, Yeshua Eloquí. Adonai, levanta, Yeshua Eloquí. Jehová, Yeshua Eloquí. Jehová, Jehová, Yeshua Eloquí. Adonai, levanta. Jehová, Jehová, Yeshua Eloquí. Vamos. Vamos. Adonai, levanta. Adonai, levanta, Yeshua Eloquí. Jehová, Yeshua Eloquí. Veni, levanta, Yeshua Eloquí. Jehová, Yeshua Eloquí. Jehová, ve, levanta, Yeshua Eloquí. Jehová, levanta, Yeshua Eloquí. Jehová, levanta, Yeshua Eloquí. Su reacción adorada, exaltada, enfocada, solvada a Él. ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. De la nación de Paraguay y del mundo entero. Porque si Dios te trajo hasta aquí y si estás conectado a través de impacto profético, quiere decir que Dios lo permitió y todo es por su gracia. Entramos en un tiempo de testimonio y antes de pasar a contar un poco lo que la gloria de Dios y el poder de Dios a través del manto de esta casa está haciendo, queremos recordar las cruzadas que tenemos a través del mover del apóstol José Duarte. Y comenzamos con Guatemala en el mes de abril, el 11 y 12, 13 de abril. Así es que todas las naciones que estén alrededor de Guatemala, América Central, América del Norte, estén preparados para lo que el Señor va a hacer. Y la demanda de fe, la demanda, su demanda de fe, hoy va a tratarse todos los testimonios sobre la fe. Así es que prepárese para lo que Dios tiene. Todo lo que usted ve aquí a través de las redes, eso es lo que el Señor está llevando detrás de su ungido. ¿Amén? Buenos Aires, tenemos el 10 de mayo. La demanda de fe argentina es impresionante. Sabemos que el apóstol ya en profecía ha hablado a esta nación. Así es que prepárense porque en Buenos Aires el 10 de mayo, el apóstol va a estar visitando. Y ya había palabra cuando él estuvo en Quilmes en enero de que así iba a ser. Estamos con las cruzadas para Paraguay. Gloria a Dios por la demanda también de los paraguayos, de esta nación, a través del manto de esta casa. Lo que demandan de este manto. Todos los que están en el interior del país, sí, encarnación, el 19 de abril y Ciudad del Este, el 24 de mayo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a pasar al primer testimonio de esta tarde. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Mario Aragón, de Resistencia Chaco. Por favor. Y si ese aplauso, que se escuche, que sea fuerte, que sea intenso, así como lo es en la unción de esta casa, del fuego, del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Ellos nos visitan por primera vez. Gloria a Dios. Y vienen en familia. Y conocen al apóstol hace un año y fueron impactados por el poder de Dios, por medio del apóstol. Bienvenidos, hermanos. Gracias, hermanas. Sí, fuimos impactados por el poder de Dios, por el ministerio del apóstol. Mirando una publicación de Facebook, me apareció una publicación de Facebook y empecé a ver las liberaciones, la sanidad y fue una explosión en mi corazón. Me acuerdo que ponía en algunos tiempos libres, cuando no trabajaba, ponía y miraba y era un gozo, era ver el libro de los hechos. Entonces dijimos con mi señora y con mi mamá también, que estamos con mi mamá, mi hermano, mi hijo. Tenemos que un día ir y estar presentes. Y realmente es impresionante el momento que pasamos la entrada. Fue un gozo. Hasta ahora me tiembla todo. Así que vinimos a arrebatar todas las bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, profeta. Amén. Denle un aplauso a los hermanos. Que a través de ellos, gracias. A través de ellos saludamos a todas las naciones que se conectan a través de Impacto Profético. Saludamos también a todos los ministros, a la congregación, al apóstol José Duarte, a la profeta Giselle. Y le damos la bienvenida también a este segundo testimonio poderoso. Viene de Córdoba. Hoy Argentina está levantando una demanda de fe muy grande. Amén. Córdoba, damos la bienvenida a la hermana. Fuerte ese aplauso para quienes pagan el precio tan grande de estar aquí, de tan lejos. Puede acercarse. Mabel Morejón, bienvenida, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes, apóstol, profeta. Estoy muy emocionada. Vamos a contar un poquito mientras que vos recobras un poquito. Sí. Sí, bueno, lo que mi testimonio es de que llegué, encontré realmente este lugar. Siempre le dije a Dios que me quería venir. Amén. Que me quería venir a preparar. Y no era fácil, pero de repente es como que hace poquitos días, nosotros alquilábamos en Córdoba porque somos del sur de la Patagonia. Y he pasado por muchos desiertos y pensé que mi vida se había muerto en Cristo. Pero le dije, Señor, vos nunca me vas a dejar. Él nunca me dejó. Él es mi padre. Y estábamos en Córdoba y nos llaman y nos dicen que nos piden la casa. Así que nos quedamos con mi esposa, los dos. Y yo le dije, nos vamos a Paraguay. Y él me dijo, sí, pero bueno, no es fácil que nos vamos a Paraguay. Y justo en el apóstol predica sobre pisarle la tierra de Berzabá. Y yo la entendí porque dije, el primer paso lo doy. Yo me quiero preparar. Quiero recibir de este manto. Y si Dios y el Espíritu Santo me vuelven a mi lugar, yo quiero volver diferente. Quiero volver para trabajar para esta casa. Amén. ¿Cuánto damos un aplauso para este testimonio poderoso? Pero imagínense, les voy a contar un poquito. El anhelo en tu corazón era de venir a vivir a Paraguay. Estoy media quebrantada, pero el anhelo de corazón era venirme. Así que cargamos una heladera, un televisor, la caja, la ropa, en la camioneta. Y nos vinimos. Y llegamos a la frontera. Queríamos entrar por... Por acá. Por Falcón. Sí, por donde salís, por Lambaré. Y nos dijeron, no, no, no pueden pasar por acá porque tienen que hacer un trámite por los muebles que traían. Que no era mucho, pero bueno. Y así que dice, vayan por el otro lado. Vinimos por acá, por este otro lado. Y cuando llegamos, me bajé y le dije a la chica de la aduana, mirá, yo te cuento la verdad. Yo estoy congregándome en la Casa Apostólica Cam, del apóstol José Duarte. Y quiero decirte, le digo que yo me voy a vivir a Paraguay. Me voy a preparar. Ustedes tienen un gran siervo de Dios en este lugar. Y quiero, le digo, no puedo, no me dan, o sea, el monto para alquilar una casa, le digo con todos los muebles. Y te digo la verdad, llevo una heladera, le digo un televisor que es mi casa y quisiera saber si lo puedo pasar. Y me dijo la chica, pasá. ¿Cuántos creen en ángeles que el Señor mueve cuando hay una demanda de fe? Y usa personas y circunstancias para hacer la obra que Él ya dijo que iba a hacer. Sí, así es. Y lo creo, lo creo, porque desde que el apóstol me ha profetizado, lo primero que me profetizó, la segunda vez, tercera de estar acá. Yo vine con mi nieta y un amigo nuestro que está por venir y los fuimos a invitar para ir a Bolsón. Y el apóstol me dijo lo que sí sé, estaba orando y dijo lo que sí sé, que el Espíritu Santo me está hablando, que ustedes van a estar en mis cruzadas. Y yo dije, guau, Señor, esto es tremendo. Y la primera cruzada de Quilme, ahí estuvimos sirviendo para el apóstol. Hemos ido a Rosario a verlo, pero bueno, ahora estamos en la casa de papá. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Amén. Un aplauso para este testimonio. El anhelo de su corazón era venir a vivir a Paraguay. Y es una profecía hablada por el apóstol de que va a haber muchas de las naciones que van a querer venir a vivir a Paraguay, para venir a servir. Imagínense lo que el Señor está haciendo en las naciones y también en el interior de este país. Personas que están viniendo y están tomando la palabra para llegar hasta aquí, para venir a servir. Y hoy por eso es que nuestra hermana está muy emocionada, tocada por el Espíritu Santo, porque era un anhelo de su corazón. Ella ya está aquí en Paraguay desde el fin de semana. Ella ya tiene una nieta que ya está congregando con nosotros. Ya están los discipulados, ya se está preparando. Y le damos la bienvenida a Paraguay, la bienvenida a la Casa Apostólica Mundial. Y gloria a Dios por lo que el Señor va a hacer. Esto es un verdadero sueño, porque la verdad que en mi vida, en mi remota vida, en mis 60 años, estar viviendo hoy en Paraguay, no, nunca, nunca, ni remotamente en mi mente se me pasó. Amén. ¿Le damos entonces la gloria? Y la honra es para el Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, un aplauso. ¡Qué testimonio tremendo! Del anhelo del corazón de personas que quieren venir, no solamente a recibir del manto, sino también a servir y por lo tanto quieren venir a vivir a Paraguay. Y aquí hay algo muy fuerte que el Señor está hablando para los paraguayos, para aquellos que viven aquí en el departamento central o alrededores. Hay personas del extranjero que están demandando, mucho más tal vez de lo que nosotros como paraguayos estamos, ¿verdad?, demandando aquí, en esta casa. Entonces, un despertar un poco del Señor para nosotros los paraguayos, de ver estos testimonios tremendos que vienen a pagar un precio de tan lejos y nosotros tenemos aquí en casa el mover y la presencia misma del Espíritu Santo y de nuestro amado Yeshua Hamashia. Amén. Vamos a recibir ahora a los pastores Gilberto Zárate y María Villalba de Buenos Aires, Argentina. ¡Un aplauso fuerte, fuerte! Ministros que están llegando también aquí. ¡Adelante, pastor! Señor, ellos están conectados desde el 2022 a YouTube, al mover del apóstol, y allí conocieron este mover maravilloso y quedaron impactados. Amén. Y los pastores recibieron, la pastora recibió liberación en la cruzada de Rosario el año pasado en mayo. ¿Cuántos saben que el apóstol ya habló de todos los que van a venir a dar su testimonio en la Argentina? Estos son frutos de todas esas cruzadas que usted dice, bueno, el apóstol va aquí, va allá, va aquí, va a Rosario. Bueno, estos son los testimonios y los frutos de esas cruzadas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Y recibió liberación, qué tremendo, en Rosario el año pasado en mayo. ¿Y hoy vienen? Hoy, buenas noches iglesia, bendiciones, la paz de Cristo para cada uno de ustedes. Y la verdad que es un gozo tremendo. Discúlpeme si lloro porque costó llegar, pero estamos. Y realmente toda la ruta estaba inundada. Tenemos algunas filmaciones con el auto como se abría el agua y dije con mi esposa, el Mar Rojo se abre. Vamos para nuestra liberación. ¡Aplausos! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos sabemos que el Mar Rojo fue abierto para que el pueblo pueda seguir su camino? Y él está abriendo caminos para que muchos lleguen como el pastor. Nosotros somos un milagro. Hace 15 años que estamos en el ministerio. Hace dos años que conocimos al apóstol y hubo una resurrección. Porque yo sé que hay muchos siervos también que están en un ministerio que están muertos como estábamos nosotros. Anhelaba servir a Dios, pero siempre con mis fuerzas. Hasta que fuimos ministrados por el apóstol y Dios sacudió la estantería y literalmente hizo un rompimiento en nuestra vida. Y empezamos a ver las cosas que no son como si lo fueran porque Dios empezó a despertar en nosotros esa fe del primer amor, pero con una visión. Porque antes solamente teníamos el primer amor, pero no teníamos visión. Y desde ahí todo cambió. Fuimos a la cruzada de Rosario por primera vez. Nos costó llegar a la línea de oración. Todos saben lo que están acá que cuesta llegar a la línea de oración. Llegamos, el apóstol oró por nosotros. Después mi esposa va a contar sus testimonios. Yo solamente quiero cerrar con esto. Que cuando uno se abre a los proféticos, que yo no me abría, y cuando uno empieza a entender lo que es lo apostólico, hay una visión. Y realmente hubo una visión de águilas porque empezamos a ver las cosas desde arriba. Y Dios ha bendecido grandemente nuestro ministerio. Cuando fuimos a Rosario éramos cuatro. Ahora en el ministerio somos cincuenta. Cuanto dan gloria a Dios. Esto es lo que mueve el manto apostólico profético. El crecimiento. La sobreabundancia. Amén, hermano. Amén. Y simplemente eso. Gracias al Señor por su ungido. Y yo soy paraguayo. Y para mí es doble vez un honor estar aquí. Mi esposa es argentina. Las dos naciones se unen. Y yo sé que hay una visión muy grande sobre las dos naciones. Que se hermanan en la fe. Y va a haber un crecimiento tan grande que lo puedo sentir. Así que muchas gracias por el afecto de todos los que nos recibieron con mucha honra y con mucho gozo. También lo recibimos nosotros a ustedes. Gracias de todo corazón. Vamos a escuchar un poquito a la pastora. Sí, con su testimonio. Porque ella fue la que recibió liberación. Amén. Sí. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Bueno, lo mío es insólito. Llegó la hermana de mi esposo a la iglesia con la nietita que tenía un tumor en la cabeza acá en el cuello. La habían operado. Y bueno, la nena quedó en estado vegetativo, mal. Y nosotros oramos por ella. Y surgió que el apóstol venía a Rosario. Vinimos con mi esposo. Le dije, por favor, vamos. Y yo traía una remerita de la nena. Y un cartel que decía, por favor, profeta, ore por mi sobrina y así. Bueno, lo tenía así todo el tiempo. Nunca me acordé de mí. Y de repente el profeta terminó de predicar, baja abajo y dice, viniste de Buenos Aires. Y yo dije, no. Viniste de Buenos Aires. Viniste con el espíritu de muerte. Acá decía suicidio. Y nadie sabía lo que a mí me pasaba. Hoy hace 8 años, 2 meses que mi hijo falleció en un accidente de tránsito de 21 años. Y hoy es el cumpleaños de mi esposo también. Así que doble venta el regalo, la unción, lo que tenemos es impresionante. Y bueno, llama el apóstol y dice que baje, que venga. Que no piense que eso no es nada. Que es para tratarlo. Y yo digo, no, si nadie sabe. ¿Quién va a saber que soy yo? Y el Espíritu Santo me levanta así. Así me levanta de la silla. Y cae en toda la silla y salgo corriendo. Y cuando llego, es como que hubiese pasado por un túnel negro. Pero cuando llego adelante del profeta, lo único que lo vi fue al profeta. Y quería decirle tantas cosas al profeta. Cómo murió mi hijo, cómo, todo, todo. Pero la única palabra que me salió fue, soy pastora. Y él me preguntó, ¿hace mucho te pasa eso, hija? Y yo le dije, sí. ¿Hace cuánto? Hace 7. Hace 7 años. Y le digo, soy pastora. Es lo único que me salió. Y el resto me ministró el profeta. El profeta me liberó, me sanó, me restauró. Me fui echando demonio a la patada de la iglesia, de mi barrio. Porque me dijo, tremenda serás en tu territorio, me dijo. ¿Cuánto doblamos, gloria a Dios? ¿Cuánto sabemos que todos necesitamos de restauración, de liberación? Y más todavía los pastores, ministros, a los que llamamos también. Que con ese corazón humilde vengan a recibir. Porque así como dijo el pastor, hay muchos ministerios que están secos, que están vacíos. Entonces el llamado también es para a esos ministros que están en esta situación. Aquí tienen el testimonio de que todos necesitamos del Señor hasta que Él venga. Amén. Yo sé que por ahí muchos pastores no quieren confesar eso y lo esconden. El Espíritu Santo saca todo a la luz. No importa qué tan fuerte, qué tan malo haya pasado, el Espíritu Santo lo saca todo a luz. Y el profeta lo habló. El Espíritu Santo le dijo, hay una mujer que vino de Buenos Aires. Mi esposo no sabía que el enemigo había sembrado en mí espíritu de muerte. Me decía, tomate una pastilla, murió tu hijo, nadie te visita, nadie te ve, estás sola. No te das cuenta que no te quieren, no te aman. Yo llevaba a mi nena al colegio y cuando venía me decía, tirate en la autopista, no vuelvas a tu casa. Nadie sabía eso, solamente yo y Dios. ¿Y le damos entonces a quién la gloria? La gloria a Dios y gloria a Dios por el ungido que tenemos en Paraguay. Un aplauso fuerte, que sea fuerte, por la demanda de fe que están teniendo los argentinos. Porque no es coincidencia que hoy todos los testimonios son de la nación de Argentina. ¿Cuánto dicen amén? Amén, profeta. Yo soy argentina, hablo en guaraní, mi esposo no habla mucho. Es impresionante eso, es al revés. ¿Cómo es que se dice? Roja y Ju Paraguay. Amén. Gloria a Dios, gracias pastores. Y que se lleven todo, todo lo que vinieron a buscar y más. Y vamos a concluir este tiempo de testimonios con el pastor David Ortiz de Quilmes. Un aplauso fuerte. Bienvenido pastor. Él conoce al apóstol desde el año 2022 y hace un año estaba bajo la cobertura y cuatro miembros tenía su congregación y hoy son 50. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bendiciones amadas iglesias. Así mismo, ¿eh? Empezamos de cuatro, éramos solamente yo, mi señora esposa, mis hijos. Y después, bueno, había llegado uno y empezó a llegar. Y hoy hace un año que tenemos una iglesia, habíamos alquilado un local y somos más de 50, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por favor, no se quede ahí mirando. Denle el aplauso, la gloria a un Dios que se mueve, a un Dios que multiplica. Por favor. Gracias Jesús. Y este testimonio es aún más poderoso porque hay un milagro. El Dios que resucita a los muertos está empezando a tener un mover maravilloso. ¿Podés contarnos un poco del testimonio de milagro de resurrección que hizo el Señor? Amén. Bueno, yo tengo a mi hijo que tiene dos años, chiquito. Bueno, cuando el apóstol había dicho que iba para Quilmes, bueno, nosotros fuimos para la iglesia con las personas. Empezamos a hacer descartelitos, empezamos a repartir cinco días antes. Después, faltando él, dos días antes, para la cruzada de Quilmes de este año, mi hijo un día, el más chiquito, amaneció mal. Empezó con fiebre, empezó con fiebre y que no se cesaba el fiebre. Y mi señora esposa le daba un remedio, lo tiraba todo y que no recibía. Bueno, yo voy a trabajar y habíamos quedado con la iglesia que nos íbamos a encontrar en la plaza de Quilmes para que yo llegue a trabajar y con la iglesia íbamos a repartir. Y cuando llego, yo bajo desde el tren en aquel lugar, toda la iglesia me dice, pastora, apurate porque tu hijo está mal. ¿Y qué parte está en tal lado? Subí en un remis que se dice… ¿Un taxi? Un taxi, subí y fui para ese lugar. Creo que había tardado diez minutos. Llegué, empujé la puerta de la guardia, entré así, bueno, había a mi hijo tendido en la camilla y que no daba más. Y bueno, ella de parada andaba al lado y le digo, ¿de qué pasa? No sé, me dice. Y cuando sale, me dice, ya le envié un mensaje de profeta Giselle, ya le envié y ella ha soltado de una palabra por él. Amén. Y teniendo eso, ella sale afuera con la iglesia que llegaban y bueno, ella arrancó a orar ahí afuera y yo me quedé solo con mi hijo. Su pierna estaba toda dura, le toqué la panza duro, todo frío, todo de amarillo, de la piel ya no respondía. Y me llegaban, digamos, cosas del pasado y me decía al enemigo, fracasaste. A todo eso, un día en la semana, el Facebook del apóstol había dicho en una enseñanza, dijo, no limiten al Espíritu Santo. Vino de la voz de él y entró. Y ahí cuando escuché esa voz, yo rápidamente voy al Salmo 3. Yo abro ese Salmo 3 y empiezo a leer. Y yo le dije al Señor ahí, si yo recibí, ya están intercediendo allá en Camps y recibo su voz, es porque vas a hacer algo. Y empecé a orar, mi hijo lo veía muerto, ya estaba ahí tendido todo duro y las enfermeras me miraban y se iban, me dejó solo. A todo eso, bueno, empecé a orar y yo creía. Profeta Gisela Intercede, apóstola así. Y estaba allí, pasaron cinco minutos, yo veo que empieza a brutar y sale algo de su boca, como un humo transparente. ¿Ves cuando sacas de la comida, recién de calentita, de ese humo sale de su boca? Y empezó a recuperar. Empezó a recuperar y después vino, a todo eso viene una ambulancia, me trasladan para el hospital de Quilmes. Llegamos a ese lugar, no había cama. Y viene un hermano de la iglesia y me dice, vamos a llevarle al pastor para el hospital Argeris, allá en Buenos Aires, es un hospital todo de chicos. Llegamos a ese lugar, entró mi hijo con mi esposa, yo me quedé afuera orando. Pasaron cuatro horas, pasaron cuatro horas, yo estaba allí pidiéndole a Dios, creyendo en su profeta, creyendo la palabra, y sale con mi hijo en brazos. Y le digo, ¿qué pasó? No tiene nada. Cuando damos la gloria al Rey de Reyes. ¡Qué tremendo lo que el Señor está haciendo! Cuando tenemos esa demanda de fe. Y quiero recalcar algo, porque en el momento en el que le escriben a la profeta Giselle, ella le dice una palabra clave que ellos tomaron. Dice, oramos y creemos. ¿Estás creyendo en tu momento de desierto, de dificultad? Aún cuando tu hijo está sin vida, como el hijo del pastor, tenemos un llamado muy grande a creer, aún en medio del desierto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están aquí creyendo y vinieron hoy con esa demanda de saber que aunque hay desierto, que aunque hay prueba, que aunque algo esté muerto, el Señor está dando vida? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y bueno, eso pasó un badó día antes de la cruzada. Bueno, llega ese día de la cruzada, yo solamente fui a darle gracias a Dios. Quería pasar a contar y no se pudo, porque fue tremendo ese lugar. Bueno, a todo eso yo tenía a mi hijo, así de mi brazo. Después, cuando el apóstol había entregado ya la palabra, ya iba a administrar, le llama al pastor, le dice, pasame mi shofar. Le dice. Y se para como así la punta de la tarima casi. Y bueno, de ahí, de que está en el video, que él hace esto. Agarra el shofar, recibe y se pone así. Así y toma. Y como que hace yo decía que estaba orando, estaba orando. Y bueno, a todo eso, de la multitud, así como ahora, hubo un silencio. Y a todo eso yo cierro mis ojos y digo, wow, Señor, lo que va a hacer. De repente veo por allá un de caballo en fuego, de corriendo. Corrió ese caballo, todo en fuego. Y yo decía que estoy loco, porque se me empezaron a alterar de la mente. Y cuando él estaba así, y cuando hizo ese silencio, de tocar el shofar, el caballo se paró ahí abajo de la tarima y mirando hacia las personas. Un caballo enorme, era todo de fuego, así todo fuego. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ahí me dice, el Señor escucho, te estoy abriendo tus ojos y como Jessy, como aquel criado que no creía, me dice. Y cuando yo recibo esa palabra, cierro mis ojos y le digo, gracias, Señor. Miro al frente y ya de las fotos le empieza a tocar el shofar. Y hubo así un silencio, de repente por allá afuera, escuché un grito, escuché un grito endemoniado, después pasaron 10 minutos, llenaron el escenario y yo me fui con eso, alterado en mi espíritu y me fui para mi casa. Y bueno, no pude contar ese día, pero hoy que Dios abrió el camino, vengo yo a contar lo que el Señor hizo de por medio de este manto que Dios puso aquí en Paraguay. Y le quiero contar también que yo soy de Paraguayo, pero hace 14 años estoy allá en Buenos Aires y también empecé una obra, Dios me llamó y yo amo esa obra, aunque soy paraguayo. Amén. Damos gloria y honra, Pastor. Al Espíritu Santo, al Padre y también honramos a su ungido que... Muchas gracias, Pastor. Que el Señor le bendiga y que lo siga levantando grandemente. Este fue el tiempo de testimonios y yo me quedo con una palabra hoy. No solamente el Señor está orando en las familias, que fue lo que habló a partir de los primeros testimonios, sino también la demanda del manto, la cobertura, porque estos dos ministros que pasaron están bajo la cobertura. Y qué importante es la paternidad, qué importante es tener un padre en la fe, qué importante es que como ministro busques ese manto, esa paternidad, esa cobertura. Y le damos gloria a Dios por la demanda de fe de cada persona que viene a este tiempo de testimonio. Y nos vamos con la palabra que le dijo el apóstol Pablo a los hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias, Apóstol. Este ha sido el tiempo de testimonios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por favor, si pueden inclinar su rostro. Vení, Coronel, hijo. Trae el chofar. Vamos a sonar. Me dice el Espíritu Santo que arranque esta reunión sonando el chofar. Amén. El chofar es un instrumento poderoso que el Señor está restaurando en este último tiempo. a la final trompeta a los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene varios tonos, pero voy a hacer sonar un solo tono ahora. El chevarín. Cuando suena el chevarín, ese es un llamado al pueblo del Señor al arrepentimiento. hoy el Señor va a ser tronante, tronante con la predicación llamando a las naciones al arrepentimiento. Muy bien. Buenas tardes para todos de vuelta que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Saludamos a los que han venido de lejos, de diferentes puntos del país, a ver si pueden levantar las manos. ¿De qué parte llegaron? ¿De dónde? Ciudad del Este, Carmelo Peralta, Nienbú, Capiatá, Ciudad del Este, Limpio, Casa Parre, Mansito, Areguá, Luque, Loma Puitá, Santa Rosa, La Guaraí, San Pedro, Demisiones, a ver otro, Pedro Juan Caballero, Encarnación, Upané, Santa Rosa, amén. Vamos a aplaudir a Cristo. Amén. Porque el Paraguay está escuchando el llamado del Señor. Que se estén acercando diferentes distritos y departamentos cada domingo a este lugar. Esto es una señal de que todo el territorio paraguayo ya está sonando la voz del chofar y el llamado del Señor a su pueblo porque Cristo viene pronto. A ver quién viene del extranjero. de España. A ver, pónganse de pie, por favor. Vamos a aplaudir al Señor por estos hermanos que vienen de España. Amén. Otro, de otro país, Argentina, pónganse de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Dios es el Dios de las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Amén. Bueno, realmente una bendición. Invitamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales que se puedan conectar hoy. Compartir esta transmisión con muchos contactos. Hoy la predicación es clave. Usted tiene que escuchar esta predicación. Este mensaje no es solamente para un grupo de gente en una congregación sino para todas las iglesias en este país, en Sudamérica y en Iberoamérica y en el mundo. Escuchen la voz de los profetas. Señor dice, le he enviado profetas desde temprano pero no quisieron oír. Así que yo creo que hay gente aquí que va a escuchar. Amén. Así que a compartir esta transmisión, a compartir esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. También aprovecho este momento, este tiempo para hacer extensiva las invitaciones. No sé si me pueden ayudar la gente de Impacto Profético con las invitaciones para las cruzadas. Amén. Y luego continuamos. Amén. Amén, Apóstol. Ahora sí queremos invitar a todos los más de 2.150 personas conectadas a esta transmisión que están desde 41 naciones a participar y ser parte de las cruzadas apostólicas del apóstol José Duarte en Guatemala, en la ciudad de Panajachel, el día 11, 12 y 13 de abril en el gimnasio municipal de Panajachel ubicado en la calle Santander. También en la ciudad de Encarnación, Paraguay. El 19 de abril en el centro de convenciones OLMI. Los esperamos a todos en Buenos Aires, Argentina, el 10 de mayo. Centro de eventos culturales y deportivos Juan Domingo Perón ubicado en la avenida Juan Manuel de Rosas de la localidad de González Catán. Y en Ciudad del Este el 24 de mayo en el salón de eventos Área 2. Si estás conectado a través de Facebook, YouTube y TikTok te invitamos a darle me gusta y suscribirte a todas las redes sociales del apóstol José Duarte para que no te pierdas ninguna de las transmisiones en directo de estas cruzadas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya confirmado el viaje a Guatemala tanto a mí y a los pastores allá en el país de Guatemala nos trató el Señor. Amén. Así que ya su ayuno fue contestado y su oración vamos a estar ahí el 11, el 12 y el 13 de abril en el nombre de Jesús en estos tres días de cruzada. Aprovecho este momento para invitar a los países limítrofes de Guatemala que está Honduras, El Salvador, tenés también ahí el país de Bélice, la gente de México, por qué no de Estados Unidos que vayan a recibir. Tenemos muchos hijos espirituales que nos escriben a la profeta a mí de Estados Unidos. Viajen, tómense un vuelo. Es muy lindo ese lugar, es el Jardín de Sudamérica, ahí va a ser la cruzada, en Panajachel, Guatemala. También doy gracias al Señor Alcalde por abrir la puerta de la ciudad de Panajachel y creemos que el Señor va a hacer grandes milagros en ese lugar. Amén. Así que damos un aplauso al Señor y la gloria sea para Él. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la predicación me dice el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Después, para el último vamos a dejar la música. El querer cantar a Dios, el querer adorar. El Señor me dice, ahora vamos a arrancar con la palabra. A ver quién tiene la Biblia en la mano. A ver quién tiene un anotador en la mano para anotar lo que el Espíritu va a decir hoy. Muy bien. Gloria a Dios. Las naciones, aquellos que me ven como un predicador simplemente reciban con mucha fe. Aquellos que me ven como un mentor anote, anote las prédicas, pero aquellos que me ven como padre espiritual, recibalo y anótelo. Doble responsabilidad. Así que a todos los hijos en Argentina, en todas partes, en Chile también, en Estados Unidos, en todas partes del mundo que tenemos, anotar esta prédica. Pastores, yo les animo a que anoten esta prédica y si lo predican en sus iglesias, las semanas que vienen es el tiempo de predicar esto. por lo menos en esta temporada, porque el Señor viene pronto. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo dice Amén. Amén. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás y dejándolos se fue. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, delante del trono de tu gracia. Gracias Señor porque tú estás habilitando para predicar el Evangelio ahora Señor con mucha potencia, con mucho poder, con mucha unción. Señor, te amamos, te decimos públicamente, confesamos, declaramos en alta y fuerte voz que te amamos. A ver la iglesia, díganle a Dios, te amamos, te bendecimos, te honramos, tú eres todo para mí. Gracias Señor por tu presencia en este lugar. Te pedimos Señor que ese espíritu de sabiduría, de revelación que habló Pablo, Señor a los Efesios, esté Señor Dios ministrando en este lugar. ¿De qué sirve el Señor de que yo a tu pueblo hoy le comparta una información o un lindo sermón bíblico o una linda lectura bíblica si tú no eres el que hablas? Señor, yo te pido que seas tú hoy hablando, exhortando y llamando a tu pueblo Señor a un cambio total de conducta, de carácter, de pensamiento, de actitudes en el nombre de Jesús. Como le dijiste tú a través de Pablo a Timoteo, predica la palabra, exhorta, reprende, a tiempo, afuera de tiempo, porque tú dijiste Señor que habrán muchos maestros que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas como hoy estamos viendo Padre. Muchos predicadores Señor volviéndose a las fábulas, hablando Señor mensajes que solamente motivan, pero que no están llamando a tu pueblo a un cambio radical de conducta porque Cristo viene. Dame la gracia, dame la gracia Señor, dame Señor la revelación y que seas tú hablando a través de tu siervo, que yo pueda hacer una herramienta hoy, como dice tu palabra en el libro de Isayahú, de Isaías, yo hago al herrero y yo hago al destruidor, yo hago a mis siervos como martillos que quebrantan la piedra, Señor en este momento yo sea una herramienta para romper los corazones duros en este momento, Señor Dios mío, que en este momento yo pueda ser usado como esa vara de hierro que habla tu palabra para quebrantar a las naciones como vasija de alfarero en el nombre de Jesús, Amén. ¿Cuánto aplauden al Señor? Muy bien, si podemos compartir el flyer de este mensaje vamos a estar hablando de un tema muy importante hoy. Las ciudades que son visitadas por el Señor, las ciudades que son visitadas por el Señor, ese es el título, y no al arrepentimiento fingido, no al arrepentimiento fingido. ¿Cuántos creen que el Señor nos está visitando? ¿Cuántos creen que el Señor está enviando profetas a Argentina, Guatemala, el Señor está enviando profetas a Paraguay, el Señor está enviando profetas a las naciones, ¿para qué? Para anunciar que Yahshua Jamashía viene. Está visitando el Señor, está enviando profetas, está enviando palabras para que su pueblo oiga y se quebrante de corazón y se vuelva a Él. Ahora, el objetivo del Señor al visitarte es salvar tu alma. Diga, el objetivo de Dios al visitarme es salvar mi alma y producir en nosotros algo que se llama arrepentimiento. Pero hay muchos que fingen. Mírale a tu vecino y decirle, hoy vamos a descubrir a aquellos que están falsamente arrepentidos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero no para destruirlos, sino para quebrantarlos, exhortarlos, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos aplauden al Señor? Fuerte. Necesitamos un mensaje, hermano, porque estamos teniendo fuertes peleas, batallas espirituales. Fíjate, Pablo, ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 adelante, le habló a la iglesia de Efesios, fortalezcanse en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, vístanse y revístanse de toda la armadura de Dios. Póngase el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el apresto del Evangelio, el cinto de verdad. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Pero algo interesante que Pablo le dice a la iglesia de Efesios, le dice, vístanse de esa armadura y oren por mí para que a mí se me sea revelado el misterio del Evangelio. Oren por mí. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar por vuestros pastores? Porque hay una guerra, hay una batalla. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre sino contra principados y potestades, contra seres que operan ¿dónde? En las galaxias, que operan ¿dónde? En las estrellas, en los astros, en la luna, en el sol, que operan acá en la tierra a través del electromagnetismo de los astros y nos dañan a nosotros con diversas enfermedades, cansancio, agotamiento. ¿Pero qué le dijo Pablo a la iglesia? Oren. Diga orar. ¿Para qué? Para romper, para romper y quebrantar todo lo que se nos está enviando desde el segundo cielo para frenarnos en la obra del Señor. Y Pablo dijo esto para que a mí se me revele el misterio del Evangelio. Hoy día los altares del Señor está lleno de información y de buena teología pero el misterio del Evangelio no está siendo predicado. ¿Qué quiere decir eso? Los pastores están hablando lo que a ellos se les canta en la gana y no están hablando lo que el Espíritu Santo está diciendo ahora. Y si no es Dios el que habla en el ahora en la congregación le digo algo no va a haber éxito no va a haber avance no va a haber conquista y no va a haber progreso. Conocer Biblia y conocer palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis no quiere decir que usted esté agradando a Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas necesitamos volver a los tiempos donde nos humillamos delante del Señor a pesar de las pruebas y del rigor de los astros de la luna del sol. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías? El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Quiere decir que hay demonios que están asignados ¿para qué? Para fatigarnos para que no venga el mensaje para que no venga esa palabra para que el pueblo entre en un letargo espiritual pero hoy en el nombre de Jesús el pueblo va a ser activado aquí. Usted va a volver de vuelta a orar por su siervo usted va a volver a orar de vuelta por su familia usted va a volver a orar de vuelta por usted mismo ¿Por qué? porque necesitamos urgente el espíritu de la revelación el misterio del evangelio Ay apóstol yo tengo más de 40 años de convertido dentro de la iglesia pero tu tu realidad muestra muy poco fruto de arrepentimiento tus actitudes y tus confesiones y tus andanzas muestran muy poco fruto de arrepentimiento ¿De qué te sirve tener 40 años conociendo la palabra conociendo a Dios y hay muy poco fruto de arrepentimiento en tu vida? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve decir que tenés 40 años conociendo a Dios y te vas a ir al infierno? Hoy el Señor te está llamando a un arrepentimiento genuino diga genuino hoy dejaré de fingir dentro de la congregación hoy dejaré de fingir dentro dentro de la congregación estos son tiempos donde le estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo le estamos llamando bueno sin embargo en estos tiempos nosotros tenemos que ser fríos o calientes tener actitudes radicales porque el Señor viene pronto le voy a decir algo Dios tiene para ustedes llaves y tiene para ustedes puertas llaves y puertas que significan acciones justas tuyas llaves y puertas que significa que Dios te va a posicionar en un nuevo nivel en la vida en lo familiar en lo económico y en todas las áreas donde tú estás anhelando crecer Dios tiene llaves y puertas que representan acciones justas tuyas hoy día tenemos una mala costumbre el pueblo de Dios vive tras los razonamientos vanos que tiene pidiendo los razonamientos de su mente pidiendo a Dios lo que a ellos le convienen y no están pidiendo lo que Dios está creyendo que es conveniente para ellos entonces mis amados necesitamos nosotros entender que en esta temporada tendremos que hacer mucho pero mucho pero mucho mérito mirar a tu vecino y decirle mucho mérito de que te sirve que el Señor haya dado su gracia por ti tú lo hayas recibido te bautizaste naciste de nuevo fuiste sellado con el sello de ser hijo de Dios recibiste el Espíritu Santo empezaste la nueva vida en Cristo de que te sirve eso si vas a seguir teniendo cierto tipo de actitudes que representan tu pasado eso es estar fingiendo un arrepentimiento dentro de la iglesia el Señor Jesucristo no viene a llevar a gente que están fingiendo dentro de la congregación al cielo sino a gente que están arrepentidas y transformadas y cambiadas totalmente en el espíritu de su mente gente que saben que son peregrinos y que están en tránsito a la eternidad hoy hay mucha gente mundanizada estos son tiempos que tenemos que volver mis amados a tener la capacidad de poder mantener nuestra ropa reten lo que tienes para que nadie te quite tu corona esta carrera para muchos lo que le va a costar es mantenerse en el camino mantenerse en el camino es un precio extra que usted va a pagar de lo que Cristo pagó en la cruz tenemos mucha mala información y mala enseñanza se nos ha enseñado que Cristo ya pagó todo no, no, no Cristo ya pagó todo para que vos te salve pero para que tú te mantengas tú lo tienes que pagar ¿cuánto alaban al Señor? hay penitencia que tú la vas a pagar ayunar, orar meterte en vigilia y consagrarte para Dios Cristo no pagó por ti usted lo tiene que pagar ¿para qué? para mantenerse para que cuando el Señor venga no le encuentre con la ropa sucia y usted llamándose cristiano se encuentre que se está yendo al infierno ¿a cuánto el Señor le está hablando? a mí me gustan los de repente de Dios a mí me gusta también cuando Cristo entra en el templo y cambia cambia todo agarra y entra directamente con la con el cinto y empieza a quitar todo lo que no le gusta a Dios del templo y no justamente del templo físico tu cuerpo es templo del Espíritu Santo hay cosas que hoy van a salir huyendo de tu vida porque el Señor con esta palabra va a ser como una escoba te va a meter una limpieza espiritual en el nombre de Jesús ¿cuánto aplauden al Señor? terminó el servicio del domingo pasado un servicio muy pesado donde hablamos acerca del Leviatán y otros puntos muy fuerte muy pesado acerca del orgullo lunes ya el Señor me vuelve a hablar y le dije al Señor ¿qué palabra tenés para tu pueblo para el próximo domingo? el lunes ya me mostró me mostró el Señor en revelación un joven un hombre un hombre que le estaba siendo infiel a su esposa y en esa revelación yo veo que la mujer con quien el hombre le estaba siendo infiel a su esposa la mujer le decía amor no se va a dar cuenta a tu esposa jamás te va a ver jamás te va a ver lo que nosotros hacemos en lo oculto jamás te va a ver y cuando me levanto de eso hermano usted no sabe con qué quebranto me levanto y digo Señor ¿qué es esto? ¿qué es esto Señor? y el Señor me dice hay un pueblo dentro de la iglesia en todo el mundo que está fingiendo un arrepentimiento se sientan a oír mi palabra comen y beben mi palabra pero se levantan a jugar con el pecado allá afuera salen de la iglesia a jugar con el pecado ellos conociendo mi palabra piensan que yo no le estoy viendo piensan que yo no estoy viendo sus adulterios ocultos yo no estoy viendo lo que ellos están haciéndonos el secreto Pablo ¿sabe qué dijo Pablo? ¿cuánto alaban al Señor? que por mi evangelio y el evangelio de Pablo ¿cuál era? el evangelio de la gracia ¿cuánto alaban al Señor? a usted si se le enseña bien la gracia va a salir huyendo del evangelio de la gracia porque no le conviene porque no tolera el pecado Pablo no toleraba esas cosas ¿saben qué dice Pablo? por mi evangelio serán descubiertos en el día del Señor los secretos de los hombres ¿cuánto alaban al Señor? ¿cuánto alaban a Cristo? hay secretos buenos que tiene pero hay secretitos malos y Pablo también dijo esto escúchame hay hombres que en vida ya se le va a descubrir sus secretos acá en la tierra pero a otros se le descubrirán después ¿qué usted prefiere? ¿que se le descubra su pecado ahora o en el día del juicio? ¿cuánto alaban a Cristo? yo prefiero que ahora salga a la luz el Señor me pegue una confrontación a través de sus profetas para que me arrepienta para que en aquel día no sea avergonzado por el mismo Dios delante del del tribunal de Cristo porque todos moriremos hermano y todos compareceremos delante del tribunal de Cristo estas cosas ya nos están hablando en las iglesias ¿amén? ay apóstolo entonces ya en la iglesia no me van a querer porque yo tengo cosas ocultas muchas cosas no hermano el Señor te ama yo te amo todos nos tenemos que amar no somos nadie para condenarnos ni juzgarnos uno a los otros pero mi tarea y mi deber como pastor y como apóstol del Señor es hablarte y decirte lo que el Espíritu está diciendo ahora fíjense lo que el Señor me mostró y luego dije Señor ¿qué me está mostrando? ¿qué está pasando? y me dice Señor vas a hablar acerca del arrepentimiento fingido lo que yo te mostré es son personas son hombres que están engañando a sus mujeres que conocen mi palabra que conocen mi palabra y sus mujercillas y sus amantes le están diciendo por ahí nadie te va a descubrir ni siquiera tu Dios y tú le vas a decir ahí desde el púlpito que yo lo sé todo ¿cuánto alaban al Señor? y a mitad de semana a mediados de semana el Señor me muestra otra revelación veo a un hombre que el Señor le abrió todas las puertas diga las puertas las abre el Señor por favor mirale a tu vecino y decirle las puertas las abre el Señor pero quiero que le mires así y le mires bien fuerte la puerta la abre el Señor y el Señor me mostraba un hombre que le abrió tantas puertas tantas puertas en diferentes partes del mundo Dios lo prosperó Dios le dio todo y este hombre cayó en un pecado oculto y este hombre pensó que jamás nadie le iba a descubrir a mí no me descubre Dios no me descubre mi esposa y a mí no me descubre nadie decía este hombre y en ese momento cuando yo veo esta revelación mis amados saben que empiezo a ver yo que Dios dice este piensa que nadie le descubre pero yo le descubro y mira como le dejé me dijo el Señor y me mostró que le cerró todas las puertas y el hombre se quedó sin nada mirale a tu vecino y decirle tus pecados ocultos te van a cerrar las ventanas de los cielos usted se puede burlar del apóstol usted se puede burlar de su vecino pero de Dios todopoderoso omnipotente omnipresente y omnisciente nadie se burla cuánto alaban al Señor hay mucha gente que viene y me pide oración me dice apóstol por favor ore por mí porque me están yendo mal en la finanza antes tenía todo pero ahora me está yendo re mal yo puedo orar por ti pero si en la semana o en la segunda semana de la oración y en la tercera semana de la oración las puertas no se te abren usted tiene que empezar a meditar cuál fue el adulterio que cometió amén hasta que usted no se arrepienta de ese pecado oculto mi amado ninguna oración llega al cielo ni del más ungido cuánto alaban a Cristo ni por más que venga el hombre de Dios más ungido del mundo y te imponga las manos yo he visto gente mi hermano que uno de los hombres más ungidos de la tierra vino y le pegó un zapallazo así recibe del Espíritu Santo y cae hablando en lengua en el piso que yo conozco y le sigo viendo en la misma condición porque de qué te sirve que te toquen los ángeles del Señor si tú no tienes un corazón para arrepentirte de las cosas que tú sabes bien y lo tienes bien escondidito que no le agrada al Señor estamos recibiendo la palabra del Señor entonces ojo con esto fingir un arrepentimiento te cierra las puertas arrepentirte te va a abrir la puerta de para a para cuánto alaban al Señor y en la semana me vuelve a mostrar algo el Señor me muestra el Señor que yo como apóstol estaba soltando un decreto que soltó Pedro a Simón el Mago me veo que le digo a una mujer veo que estás en mí y él de amargura y tu alma está en una cárcel y cuando yo despierto de esta revelación digo Señor ¿qué es esto Dios mío? ¿qué es esto Dios mío? y el Señor me llevó a un pasaje que me impactó hermano en el libro de los hechos donde una persona fingió un arrepentimiento cuídate cuídate en la casa de Dios los apóstoles los profetas los evangelistas los maestros el pueblo de Dios de habla hispana en el mundo entero que me escucha este mensaje cuídense en la casa de Dios porque muchos venimos para ser bendecidos en la casa de Dios pero si nosotros queremos perseverar en el pecado óigame van a salir decretos y no del demonio sino que saldrán decretos de la voz profética que te van a cerrar los cielos ¿qué pasó con Acaf y Jezabel? salió un decreto a través de la boca del profeta Elías por cuantos quieren seguir en sus adulterios en sus pecados en su idolatría entonces los cielos se les cerrarán y no habrá lluvia si no es por mi palabra dijo el profeta y vino una sequía terrible ¿cuánto alaban al Señor? entonces usted tiene que dejar de ver el profeta como una persona el apóstol como una persona cuando está en el altar el profeta no es la persona individual la persona individual que está hablando aquí es José Duarte pero el apóstol o el profeta es la asignación de Dios o el llamado o el oficio o el manto con que el Dios Todopoderoso revistió a José Duarte ahora la pregunta la pregunta aquí para todos ustedes ¿quién les está hablando? José Duarte o el manto revestido ahora acuérdense que separando el manto revestido de poder del Señor de mi persona de mi persona yo capaz le desee todo lo mejor a ustedes pero el manto si ustedes no están teniendo méritos no es que le va a desear justamente cosas buenas ¿cuánto alaban al Señor? mírele a su vecino y apúntele con este dedo y dígale hoy el Señor va a tratar profundamente con tu corazón entonces entrando un poco al tema Mateo 16 1 al 4 vinieron los fariseos y los saduceos es como que hoy día vengan dos grupos de los más grandes grupos religiosos de la actualidad vamos a suponer la iglesia católica apostólica romana y la iglesia pentecostal ¿cuánto alaban al Señor? o los hermanos de paredes sufrir entonces vinieron toda una asociación toda una comitiva los fariseos y los saduceos los fariseos que creían en parte en la resurrección pero los saduceos que no creían en la resurrección entonces pero estaban de acuerdo ahí como razas de víbora ¿por qué? porque la religión mis hermanos viven en esta hipocresía yo estoy de acuerdo contigo mi hermano de paredes sufrir mi hermano pentecostal estoy de acuerdo contigo porque los dos profesamos de Cristo pero no estoy de acuerdo contigo en esto eso no es hermandad ¿cuánto alaban al Señor? por eso yo aprendí a estar de acuerdo con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y con la Palabra antes que con los hombres y con quien no estoy de acuerdo no me junto la Palabra dice ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? yo no puedo andar juntándome asociaciones pastorales donde yo no estoy de acuerdo con ellos porque la Biblia me dice ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿cuánto alaban al Señor? pero soy también como Jeremías que se conviertan ellos a mí y no yo a ellos tengo un carácter tengo una doctrina sé lo que enseño mírele a su vecino mírele a su vecino y dígale prepárate porque el Señor Jesucristo va a romper hoy muchas estructuras y vinieron a Jesús los fariseos y los saduceos para atentarle miren el corazón hipócrita que tenía esta gente para atentarle y le preguntaron al Mesías que tenía una sabiduría tremenda un carácter muy fuerte muy duro hasta el punto que te sacaba el pecado te ponía ahí el pecado no eso no dice la Biblia apóstol preguntarle a la mujer samaritana ¿cuánto alaban al Señor? yo veo muchísimos pasajes donde Jesús así con el don de profecía le dice a la gente como a la mujer samaritana le dice esto mujer tienes marido y la mujer le dice no, no tengo marido muy bien respondiste con verdad porque cinco maridos has tenido y con el hombre con quien estás ahora no es tu marido entonces yo veo muchos pasajes donde Jesús a través del don de ciencia descubre adulterio pecados sexuales y hipocresía de fariseos y saduceos amén ay no pero le vas a dañar a las almas hay que ser un poco más conservador hermano Cristo jamás hizo eso Dios es amor esa es la doctrina que te enseñó ¿están entendiendo? la religión pero a veces el amor de Dios viene tan fuerte con una corrección que expone cosas que no le agrada a él ¿para qué? para que tú te arrepientas ¿cuánto alaban al Señor? entonces vemos acá que vinieron a tentarlo y le pidieron una señal a Jesús mostrarnos señal del cielo si vos sos tanto el Mesías que decís que sos enviado mostrarnos una señal del cielo así tipo Elías así tipo Moisés y saben que le dijo el Señor a ustedes señal no se le va a dar para ustedes solamente hay una señal y la señal que yo les dejo a ustedes generación generación quiere decir que en la sangre tiene la maldad generación quiere decir que en los genes tiene el pecado ¿qué le dijo el Señor a los fariseos y a los saduceos? no le dijo a los gentiles le dijo al sistema religioso pastoral ¿qué le dijo de aquella época? generación mala y adúltera mira que Dios no miente quiere decir que entre los pastores había adúlteros ¿cuánto alaban al Señor? generación mala y adúltera para ustedes no hay no hay una señal más que esta sino la señal del profeta Jonás y dejándolo se fue ¿por qué la señal de Jonás? pregúnteme porque la señal de Jonás es una es un misterio tan profundo mis amados que nosotros en estos tiempos tenemos que empezar a discernir y tenemos que empezar a pedirle al Señor que esa señal se cumpla en nuestras vidas si queremos salir adelante Jonás capaz no fue un profeta bien visto capaz en actitudes algunas confesiones y algunas direcciones que tuvo en la Biblia pero sin embargo este profeta de Dios logró mucho más cosas que aún el profeta Elías y también con respecto a la evangelización Cristo se comparó con él ¿por qué? porque Jonás Jonás en sus libros muestra un genuino arrepentimiento vemos por ejemplo ahí en Jonás capítulo 1 Jonás se mete en una barca y se va rumbo a Tarsis huyendo de la palabra de Jehová eso quiere decir que no quería ser el propósito de Dios se fue hacia donde Dios no le mandó y la palabra dice que vino una tempestad y azotó esa barca movió esa barca hasta el punto que los marineros paganos que estaban ahí que cada uno tenía su ídolo algunos adoraban ahí a a Changó otros a Eshu otros a la Virgen de Cacupé otros adoraban ahí a las siete potencias africanas las veintiún divisiones ahí había astrólogos ahí había hechiceros ahí había macumberos ¿cuánto alaban al Señor? a su nombre ¿qué le causa risa a mi hermano? ¿qué le causa risa? alaba al Señor a muchos porque se le causó risa algo interesante mi hermano le terminó el Señor trayendo cierto tipo de correcciones después ¿cuánto alaban a Cristo? mírele a su vecino y decirle vamos a reírnos cuando tenemos que reírnos y vamos a tomar en serio las cosas cuando tenemos que tomar en serio las cosas ¿cuánto alaban al Señor? entonces vemos acá que había gente que tenía todo tipo de idolatría y el marinero dijo esta tormenta tiene connotación espiritual porque los macumberos muchas veces son mucho más respetuosos al diablo que los mismos cristianos a Dios entonces el marinero dice acá esto tiene una connotación espiritual hay una tormenta que está azotando esta barca y pregunten a cada uno ¿quién es el que está en falla? con la Virgen ¿quién es el que está en falla? con la Siete Potencias ¿quién es el que está en falla? con su ídolo y echaron suerte ahí ¿y saben qué? el sortilegio diga conmigo las cartas la lectura de la mano y de los ojos cayó sobre Esconás ¿cuánto alaban al Señor? porque cuando Dios tiene que exhortar a un hijo de Dios verdadero Dios tiene tanto poder que es capaz de usar un macumbero para exhortarte ¿cuánto alaban al Señor? y dice la palabra del Eterno dice la palabra del Eterno que Jonás se levantó hermanos esta tormenta que a usted le está viniendo es por causa de mí yo soy hebreo y sigo a Jehová de los ejércitos soy judío de pura cepa soy profeta yo tenía porto una palabra profética tengo una dirección de parte de Dios pero desobedecí me fui a Tarsis ¿saben qué significa Tarsis? lugar donde hay comercio en otras palabras le dijo Jonás preferí ser comerciante preferí los negocios de la vida antes de servir a Jehová de los ejércitos y ir a predicar el mensaje y en ese momento mis amados Jonás le dice esta tormenta no va a parar hasta que ustedes me saquen de la barca tírenme al mar tírenme tírenme al mar y ahí va a parar esta tormenta mírele a su vecino y dígale hasta que no erradique el pecado de la casa no va a parar la tormenta ¿cuánto le van al Señor? hasta que usted no saque alabe a Cristo por favor hasta que usted no quite de raíz ese pecado que es como un cáncer que está a punto de hacerme hasta aquí de su casa no va a venir la paz y en ese momento dice que lo tiraron a Jonás a las aguas y sucedió algo Jonás seguía en la misma él se merecía en ese momento porque su mérito daban para que se vaya al mar y Leviatán le tenga en el fondo en las profundidades pero sucedió algo en esa barca diga una señal porque la Biblia dice que el marinero y toda esa gente se convirtieron dejaron la carta mancia dejaron las siete potencias dejaron la adoración pagana a la virgen dejaron todas sus idolatrías y se volvieron a Jehová ¿por qué? porque Jehová inmediatamente al momento que Jonás sin darse cuenta dijo soy hebreo sirvo a Jehová él a pesar ahí en su desobediencia le predicó a ellos ellos le lanzaron a las aguas y paró la tormenta y ellos entendieron quién era el verdadero Dios porque el verdadero Dios responde instantáneamente cuando hay un arrepentimiento genuino ¿cuánto alaban a Cristo? ¿qué representa la barca? señal de tu familia señal de tu casa ¿cuántos padres hay acá? yo soy padre hermano ¿cuántas madres hay acá? ¿amén? ¿cuántos padres responsables hay aquí? amén ahora la barca representa el arrepentimiento familiar qué bueno es que toda la familia por lo menos una vez a la semana o cada 15 días vengamos al culto todos juntos a adorar a Dios todos juntos a adorar a Dios no pero apóstol mi esposo quiere ir por su lado mi esposa quiere ir por su lado mis hijos me dicen que van a venir el próximo mes no usted no está teniendo en control su casa amén yo vengo a declarar y profetizar que se van a levantar profetizas y profetas en su propia casa en esta temporada gente que con una voz de mando le va a decir a su familia vamos al culto si queremos tener todos juntos la bendición de Jehová necesitamos empezar a ser un poco más radicales en nuestras actitudes el arrepentimiento familiar es muy importante se empieza con algo no es perfección se empieza con algo si logramos si logramos venir en familia al culto es porque ya hay una victoria si logramos por lo menos una vez a la semana reunirnos alrededor de la mesa y orar juntos eso significa que viene el progreso son señales de arrepentimiento hagan cosas que nunca hicieron para ver cosas que nunca vieron el arrepentimiento familiar es muy importante vemos también que Jonás se fue hasta la profundidad de las aguas en el vientre de ese pez y ahí en la profundidad de las aguas dice que clamó a Dios estaba desesperado el tipo tres días y tres noches ahí dice que el alga le rodeaba yo me imagino que que eso fue tan duro para Jonás que en ese momento él empezó a clamar a Dios saben que representa la señal de Jonás en el vientre del pez representa la señal del arrepentimiento personal diga arrepentimiento familiar y arrepentimiento personal el arrepentimiento personal quiere decir la palabra metanoía en griego que quiere decir cambio de paradigma 360 grados en otras palabras te vas al secreto con el Señor cerrado la puerta el padre que ve en los secretos te recompensa en público cuando tú te arrepientes estas son temporadas donde tenemos que empezar a hacernos una auto evaluación que son las cosas que no le podrían estar agradando al eterno nuestras vidas atiendan lo que dijo Pablo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre pero el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y también de los hombres entonces cuando usted se va a orar usted tiene que saber que su espíritu y su conciencia sabe cuáles son las cosas que no le agradan a Dios que tú estás haciendo consciente e inconscientemente entonces en estos tiempos usted tiene que entrar en un profundo arrepentimiento personal y Jonás clamó ahí dentro del vientre de ese pez y cuando el eterno detectó el arrepentimiento en Jonás el pez no tuvo de otra que vomitar a Jonás cuando tú te arrepientes personalmente de tus pecados de tu falta de tus errores mis hermanos yo le vengo a decir algo hay circunstancias difíciles que vos estaba pasando capaz en tu economía que te van a terminar vomitando y vas a terminar saliendo a la luz de la bendición del Señor y una vez que Jonás sale se va hasta Nínive en lugar de su asignación y predicó el mensaje del Evangelio a los Nínivitas y al abrir la boca y a soltar la palabra dice la palabra que todos los Nínivitas incluyendo los niños y los animales entraron en un ayuno que representan los Nínivitas el arrepentimiento de una nación o de una ciudad amén que importante es que las ciudades las ciudades y las naciones se puedan arrepentir delante del Señor estos días por ejemplo ahora que voy a Guatemala el alcalde el alcalde atienda de la ciudad de Panacachel que es el sería como el jardín de Sudamérica ve impacto profético ve impacto profético y sabe sabe lo que es mi hermano la palabra de Dios amén y acá los alcaldes y los intendentes de nuestro país no están dispuestos a recibir a los profetas por lo menos en su despacho para que le reprendan el demonio ¿cuánto alaban al Señor? entonces diga conmigo la bendición para ese país va a ser inminente porque la bendición viene por la cabeza si la cabeza no se alinea si la cabeza no escucha a los profetas si la cabeza no recibe el cuerpo tampoco recibe ¿cuánto alaban al Señor? entonces ¿qué representan los ninivitas? un arrepentimiento nacional ahí se arrepintió el intendente el presidente el magistrado el alcalde ¿cuánto alaban al Señor? ¿por qué tenemos que ver solamente a la gente de clase baja viniendo y postrarse aquí en el altar delante de Dios? yo quiero que en esta temporada los ricos que dice la palabra que si no se arrepienten los ricos sus riquezas serán comidas por el moho y por la polilla la Biblia habla de los ricos opresores ¿quiénes son los ricos opresores? aquellos que creen yo tengo la plata tengo el lujo tengo todo pero no necesito de Dios ni de la iglesia ni del pastor ni de nada te vengo a avisar y profetizar que muy poco tiempo te va a durar esa riqueza porque el el rumbre y la polilla va a terminar comiendo tu riqueza ¿qué quiere decir eso? que hay demonios feroces que ya el Dios todopoderoso tiene preparado para en un momento dado si seguís con tu soberbia que te va a quebrar tu empresa ¿cuántos alaban al Señor? con Dios no se juega con Dios no se juega ¿y de dónde es que usted de dónde es que usted saca de que Dios tiene que ver con me va a enviar demonios vaya Apocalipsis hermano a los sellos ¿amén? vaya Apocalipsis al libro de Apocalipsis donde habla acerca de los sellos el caballo negro el caballo rojo el caballo negro el hambre el caballo rojo la guerra el caballo amarillo la enfermedad cada sello representaba un proceso difícil para la humanidad que viene y que ya los caballos están galopando en diferentes puntos estratégicos de las naciones ¿y cómo se llama al texto? los sellos del cordero en otras palabras son demonios que el mismo Dios les permite les permite avanzar en ciertos lugares donde no hay arrepentimiento ah Dios me puede enviar plaga claro que sí mi amado ¿cuánto alaban al Señor? un rey llamado Herodes en el libro de los hechos siguió con su soberbia hermano siguió atacando a los apóstoles siguió con su actitud de negativa pero llegó un momento diga conmigo que al intendente diga que al presidente por no arrepentirse ¿saben qué pasó? vino un decreto que soltó un apóstol y sucedió que los gusanos se lo comieron vivo ¿usted piensa que ese Dios cambió? no hermano no cambió Dios es el Dios el mismo ayer hoy y por los siglos es el mismo de ayer hoy y por los siglos para bendecirte pero también para castigarte ¿cuánto alaban al Señor? porque Dios es el fuego consumidor usted necesitamos ser humilde hermano necesitamos ser humilde muy humilde si usted ve la Biblia si usted ve la Biblia libro de los de los profetas libro de los reyes usted ve que en los tiempos de Elía no se le respetaba tanto al presidente pero si a los profetas ¿por qué? porque los profetas representaban la voz de Dios cuando un profeta hablaba el pueblo atendía lo que Dios decía a través de la boca de sus profetas pero hoy día hay una indiferencia en este siglo XXI donde la maldad se multiplicó y el amor de muchos se enfrió hoy día ¿qué pasa? para muchos un profeta es un loco un loco que sale por las redes sociales pero que en el día del juicio me voy a sentar con el Señor porque dice la palabra que nosotros nos sentaremos en tronos y jugaremos a las naciones ¿cuánto alaban al Señor? ¿saben cómo me voy a alegrar mi hermano? ¿saben cómo me voy a alegrar? al ver a la gente que yo le prediqué el Evangelio entrando en las moradas eternas en aquel día pero también voy a ver a la gente que le prediqué el Evangelio y se burló de mí quemándose en el infierno porque nosotros los santos jugaremos a los hombres también con el Señor así dijo Pablo ¿cuánto alaban al Señor? todas las personas que están bajo la influencia del sonido potente de mi voz en el día del juicio van a comparecer delante del tribunal de Cristo ah bueno este grupo de gente estuvo bajo la jurisdicción del apóstol Duarte este grupo tuvo la oportunidad de escuchar a Cristo a través del apóstol Duarte ¿por qué? porque en el reino hay un orden la semana pasada le dije que vengo soñando mucho que a la gente le llega el link de este programa ¿por qué? porque este programa es una voz profética es un llamado del Señor para el arrepentimiento ¿amén? yo estoy seguro yo estoy seguro que el fin viene y que todos los que escuchan mi voz y oyen la palabra de profecía del Señor como le dijo Pablo a Timoteo cuídate de ti mismo porque así se salvarán la gente que te escucha o no se salvarán pero yo creo que la gente que me escucha en estos tiempos y escucha la voz del profeta terminarán salvos y anotados en el libro de la vida ¿amén? ¿cuánto alaban al Señor? entonces la señal de Jonás es la señal del arrepentimiento arrepentimiento familiar personal y nacional diga familiar personal y nacional bendito sea el Dios de Israel ahora si vemos el libro de Mateo 12 38 vamos a ver que dice Mateo 12 38 le invito a todos los hermanos de las naciones que puedan compartir esta predicación compartan en alcaldías en intendencia envíenle el INA al presidente envíenle a todo el mundo que usted tenga contacto necesitan escuchar la voz de Dios amén dígale ahí hay un profeta que no tiene pelo en la lengua que está soltando palabra de Dios para que te vengas a Cristo así que a compartir en el nombre de Jesús amén que dice la palabra en Mateo te dije 12 12 12 38 dice entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal esto es otra óptica y dice él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches ¿qué quiere decir eso? que es tan poderoso el mensaje del evangelio y la predicación del arrepentimiento que el mismo Jesús se comparó con Jonás así como Jonás estuvo en el vientre del pez o del leviatano de la ballena como le quieran llamar por tres días y tres noches cuando yo vaya a la cruz sea crucificado y entregue mi espíritu yo me voy a ir por tres días y tres noches al centro de la tierra ¿saben dónde se fue Jesús después de morir en la cruz? a predicar el evangelio diga conmigo en el infierno descendió al averno descendió al seno al seno donde están todos los demonios los principados y donde estaban los espíritus encarcelados los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios el mensaje de Cristo y del evangelio en los tiempos de Noé como ustedes saben que en los tiempos de Noé no no había predicación del evangelio entonces el Señor fue ¿a dónde? como Jonás a las partes bajas de la tierra por tres días y tres noches porque al tercer día resucitó fíjense que su tarea evangelística lo llevó a la parte baja de la tierra porque ahí había almas que nunca escucharon de él ¿cuánto alaban al Señor? y dice que ahí Jesús se fue llegó en las partes más bajas de la tierra y predicó el evangelio crean en mí yo soy la resurrección y la vida el que viene a mí viene al Padre ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje que yo prediqué al pueblo de Israel porque no era tiempo que se manifieste el evangelio pero aquí estoy para predicarles dijo Jesús y ¿saben qué pasó? ahí en los avernos ahí en los infiernos muchísima gente que estaba atormentada por por el mismo diablo se arrepintieron ¿cuánto alaban al Señor? a eso es lo que conocemos como las primicias de la resurrección ahí en Mateo 27 51 al 54 habla que después de que Jesús mis hermanos baja a las partes más bajas de la tierra ocurrieron temblores hubo señales pero algo que sucedió fue que muchas tumbas atiendas muchas tumbas de gente que había muerto ahí en las regiones de Jerusalén y alrededores se abrieron y resucitaron ¿por qué? porque esa gente no había tenido la oportunidad en los tiempos de Noé de escuchar el evangelio ¿amén? entonces mis hermanos que tremenda victoria que tremenda victoria Cristo resucitó al tercer día pero le voy a decir algo a partir de ese momento se cerró la posibilidad de predicar el evangelio en las esferas de abajo de la tierra ahora todo el que muere atienda si morís con el Señor ya no hay esa posibilidad ¿por qué? porque hoy día todos todos tenemos la posibilidad de escuchar el mensaje nadie se va a poder excusar ¿por qué? porque el Señor te está enviando profetas te está enviando maestros te está hablando por las redes sociales te está hablando por todos los medios nadie se puede excusar que estamos en un tiempo de visitación y de gracia donde Cristo nos está enviando el mensaje entonces el que muere hoy y determina no aceptar a Cristo se va directo al infierno se va directamente a los lugares de tormento a ser azotado por el diablo para siempre ¿cuánto dicen amén? estos días tuve un sueño donde vi un muchacho un muchacho que se suicidó y vi el lugar donde fue ¿cuánto alaban al Señor? mirale a tu vecino y decirle cuidado cuida tu vida la muerte te puede alcanzar hoy o mañana hoy o mañana en cualquier momento y si no tenés a Cristo en tu corazón si no tenés el mensaje del evangelio si no tenés la predicación potente del último tiempo dentro y el arrepentimiento y la capacidad de hacer méritos en este tiempo corto de vida que te resta decirle decirle te espera el infierno si no te arrepentís pero si hoy escuchas esta predicación y empezás a cambiar el estilo de tu vida pecaminosa cielo nuevo y tierra nueva te espera donde mora la justicia Yahshua Hamashia dijo esto voy a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre hay muchas moradas voy a prepararles moradas para que cuando ustedes partan de acá del suelo físico y vayan a la presencia del Señor les espera una mansión celestial pero esa mansión mis hermanos es para la gente arrepentida no para la gente que finge dentro de la congregación cuanto alaban al Señor vamos a quitar la hipocresía dentro de la casa vamos a quitar la levadura de los fariseos vamos a quitar todo lo que te está desviando del camino y en esta temporada vamos a empezar a presentarnos delante del Señor por fe como una iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar a su nombre ahí en 1 Pedro 3 9 19 20 al 21 habla que Jesús fue y predicó a los que habían desobedecido en los tiempos de Noé impresionante léalo después ahora en Lucas 11 vamos a Lucas 11 Lucas capítulo 11 versículo 29 esta es la óptica que vio Lucas que el Señor le habló a Lucas dice 29 y apiñándose la multitud comenzó a decir esta generación es mala y demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás porque así como Jonás fue señal a los ninivitas también lo será el Hijo del Hombre a esta generación atienda ojo así como Jonás fue y le predicó al intendente o al alcalde o al presidente de Nínive y también le predicó a la ciudad de Nínive así el Señor Jesucristo será señal para presidentes para alcaldes para reyes para todo tipo de personas y para el pueblo del Señor en el mundo entero amén señal diga conmigo señal de arrepentimiento porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás así nosotros tenemos que arrepentirnos a la predicación de Jesús y dice la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenará porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar que está diciendo acá Jesús que la reina del sur se va a levantar en el día del juicio y va a ser una jueza que va a condenar con Cristo mis hermanos a todos aquellos que no creyeron ¿quién es la reina del sur? la reina del sur era esa mujer pagana que vino y le trajo riquezas a Salomón cuando Salomón construyó el templo le ayudó a construir el templo a Salomón pero ¿qué pasó con esta mujer pagana? esta mujer pagana escuchó la sabiduría de Salomón esta mujer pagana escuchó la predicación del evangelio cuando Salomón predicaba con potencia ahí en el templo ¿cuánto alaban al señor? y la reina del sur se arrepintió a la predicación de Salomón ¿y qué está diciendo el señor? esta mujer que ahora está en reposo se va a levantar en el día del juicio y se va a sentar conmigo y va a condenarle a toda esta generación mala que no quiere escuchar la palabra y también los ninivitas van a resucitar en el día postrero y se van a sentar conmigo dice el señor y van a condenar a toda esta mala generación porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás y el señor dice más que Jonás hay en este lugar en ese tiempo y vengo a decirle a todos los lambareños a todos los cucuteños de Colombia vengo a decirle a todos los hermanos de Estados Unidos que si usted escucha la predicación del apóstol Duarte y usted hoy se arrepiente a la palabra que el señor está hablando a través del profeta vengo a decirle usted también se va a levantar en el día del juicio y con el señor va a condenar a esta mala generación ¿cuántos dicen amén? a su nombre ¿quién vive? mírele a su vecino y dígale si yo escucho esta predica y me arrepiento y me vuelvo a Dios me voy a levantar como la reina del sur como los ninivitas en el día del señor en el tribunal de Cristo porque todos los que somos anotados en el libro de la vida estaremos en el tribunal de Cristo no para condenación no para que el señor nos refrie de nuestro pecado porque si hoy nosotros recibimos a Cristo y somos lavados por la sangre de Cristo vengo a decirle algo el señor te da vestidura blanca usted allá en el día del juicio se va a levantar como alguien para recibir galardones y que tiene autoridad sobre las naciones y que se sienta con el señor a gobernar estaremos en el tribunal de Cristo compareceremos ante el tribunal no para ser condenado sino para ser salvo y ver como el señor condena a todos aquellos que no quisieron escuchar al lado tuyo ¿cuántos dicen amén? ¿están recibiendo? gloria a Dios a su nombre bueno mírele a su vecino y dígale no finja arrepentimiento dentro de la casa de Dios arrepiéntase dígale arrepiéntase hermano arrepiéntase mañana puede ser tarde abra su boca practique porque usted le vaya a decir a alguien en casa vamos mírele y dígale hermano arrepentite porque mañana puede ser tarde Cristo viene prepara tu vida espiritual vamos a la iglesia vamos practica con ese hermano ahí decirle porque a alguien le vas a ir a decir en casa esa misma palabra amén y esa persona a quien le vas a decir va a venir a los pies del Señor Mateo 11 20 dice la palabra Mateo 11 20 dice halle sobre las ciudades impenitente que quiere decir impenitente impenitente quiere decir alguien que le hablaste demasiado muchas veces ya cambia hermano arrepentite hermano pero esa persona por más que se le habló persevera en pecados y acá el Señor dice hay un hay hay quiere decir juicio sobre las ciudades impenitente aquellos que fueron predicados pero nunca se arrepintieron que fingieron arrepentimiento dentro de la casa de Dios entonces comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho mucho de su milagro porque no se habían arrepentido diciendo hay de ti Corazín hay de ti Bexayda porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo de arrepentirse hubiesen tenido y hubiesen ayunado y orado y hubiesen entregado su vida en silicio y en ceniza dice el Señor y el 22 dice por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras 23 dice y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hade será batida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti ellos se hubiesen arrepentido por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti atienda acá el Señor está hablando de niveles de castigo en el día del juicio habrán niveles de castigo habrán castigos fuertes para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar y habrán castigo más fuerte para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar y no se arrepintieron ¿cuánto alaban al Señor? habrán castigos fuertes para aquellos para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar pero habrán castigo más fuerte vuelvo a repetir para aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar y no se arrepintieron a la predicación y acá da dos ejemplos da el ejemplo de que Jesús fue a predicar a Tiro y a Sidón Tiro y Sidón eran ciudades de ahí cerca de Jerusalén eran ciudades paganas y Jesús fue y predicó el Evangelio e hizo muchísimos milagros Jesús le dio vista a los ciegos levantó a los paralíticos resucitó a los muertos ahí en esos territorios y Jesús esperaba que ellos se arrepientan al ver tanto poder que Él manifestaba pero sin embargo viene en su segunda visita y encuentra que todos estaban friolentos espirituales nadie se arrepintió nadie tuvo una actitud de cambio nadie estaba haciendo mérito entonces el Señor dice ¡ay de ustedes! porque será más tolerable el castigo para gente que no tuvo la oportunidad de oír que ustedes que tuvieron la oportunidad de oír no se arrepintieron ¿cuánto alaban al Señor? y le dice ahí a la gente de Capernaum porque en Capernaum saben qué pasó ahí vivía Jesús vivió por mucho tiempo imagínense que Jesús viva en tu ciudad ¿cuánto alaban al Señor? imagínate que Jesús viva en tu ciudad diga conmigo va a ser la ciudad más bendecida mirar a tu vecino y decirle va a ser la ciudad más bendecida dice la palabra que Jesús vivía en Capernaum ahí empezó su ministerio ahí estaba la casa de Pedro la casa de Pedro era el lugar donde él se alojaba se quedó por mucho tiempo evangelizó todas esas regiones ganó almas predicó hizo discípulos ahí ganó a muchos de su discípulo echó fuera demonio pero el Señor dice vuelve a hacer una visita por Capernaum después de mucho tiempo viene y mira que pena Capernaum que no te arrepentiste siendo que te visité con tanto poder si Sodoma y Gomorra hubiesen tenido la oportunidad de tenerme de tenerme en su ciudad se hubiesen arrepentido ¿cuánto alaban al Señor? ¿saben qué representa Sodoma y Gomorra? el lugar donde el Señor hizo descender fuego ¿por qué? porque la ciudad de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lop se convirtió en un lugar de promiscuidad de inmoralidad sexual todo tipo de aberración sexual todo tipo de inmoralidad homosexualidad lesbianismo esas cosas eran lo que reinaba en Sodoma y Gomorra como los días de hoy está la calle como los días de hoy está el internet y también los canales de televisión secular llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno hoy día mi hermano mi hermano vos le estás ofendiendo al pueblo a decir que la homosexualidad está mal y yo le digo algo que bíblicamente está mal y Sodoma y Gomorra representa el lugar de los homosexuales y de las peores prostitutas y bandidas y bandidos ¿cuánto alaban al Señor? entonces ¿qué le dice el Señor acá? le dice a Capernaum ¿saben qué le dice? el Señor le dice yo prediqué en estos territorios les di la bendición de estar cerca de ustedes hice muchos discípulos aquí esperaba arrepentimiento pero les digo algo por causa de que tuvieron la oportunidad de escucharme y no se arrepintieron ese lugar de homosexuales y de lesbianas que hoy día están en el infierno tendrán menos castigo que ustedes que tuvieron la oportunidad de escucharme ¿cuánto alaban al Señor? a su nombre mirale a tu vecino y decirle arrepentita la predicación arrepentite cuando el Señor te está exhortando por la predicación volvete a Cristo mi hermano a mí me duele la indiferencia de la gente hay veces que suelto un sermón hermano que no sabe los procesos que yo pasé cuánto sudor derramé cuántas lágrimas derramé cuánto azote me dio el Señor para que venga esa palabra solté el mensaje descendió al cielo Dios sanó a la gente liberó a la gente libertó a los cautivos resucitó muertos y vengo de vuelta la otra semana el pueblo fue levantado al cielo vuelvo de vuelta la otra semana y encuentro a la gente de vuelta deprimida no sabe cómo duele eso encuentro a la gente de vuelta en sus mismos pecados y en sus mismas andanzas y yo digo cómo Señor si el culto pasado fue tan glorioso esta iglesia fue levantada al cielo y hoy sigue en la misma no entiendo Señor y el Señor me dice tranquilo José si me pasó a mí te va a pasar también a vos cuánto alaban al Señor a su nombre pero gloria a Dios había gente buena que se arrepentía a la predicación de Jesús yo creo que esa gente también está aquí aplauda al Dios de los cielos al Dios de Abraham de Isabel y de Jacob dice que Felipe empezó a predicar el Evangelio ahí en Samaria con tanto poder Samaria representa el lugar donde había muchos gentiles llegó con el Evangelio de la gracia la predicación del arrepentimiento la sanidad de los milagros explosivos y en ese grupo conglomerado de gente que había ahí que se convirtió a la predicación apareció uno que se llamaba Simón el Mago Simón el Mago y este Simón el Mago tenía una una función ahí en Samaria él se hacía pasar por un pastor ungido él se hacía pasar por un profeta ungido él se hacía pasar por un apóstol ungido y decía este es el gran poder de Dios esta es la gran palabra de Dios pero le estaba engañando al pueblo pero al ver que llegó Felipe un apóstol real y predicaba y el poder de Dios estaba con él dice que tuvo como temor Simón el Mago y empezó a unirse a esa gente que se bautizaba y se arrepentía y venía al Señor pero dice que llegó el tiempo que Felipe tuvo que marchar de esos territorios y fueron enviados por las asambleas Pedro y otro apóstol y Pedro y el otro apóstol estaban más ungidos que Felipe mirale a tu vecino y decirle hay gente que está más ungida que tú y aparecieron ahí Pedro y el otro varón y empezaron a predicar hicieron descender el cielo a causa de la unción la liberación era tan potente que ahí le salió el demonio que tenía oculto al Simón el Mago con la predicación de Felipe estaba fingiendo un arrepentimiento y le dijo a Pedro varón yo veo que voy a imponer la mano y la gente recibe el Espíritu Santo ¿cuánto vale eso? yo te voy a dar plata si vos me das ese poder y ahí mismo Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque veo que ni él de amargura y en una prisión está tu alma amén y así están muchos autodenominados cristianos dentro de la iglesia fingiendo un arrepentimiento como Simón el Mago estás en la casa de Dios ¿por qué? porque querés que Dios te dé poder te dé casa te prospere te bendiga pero te voy a decir algo el reino de Dios no funciona así el reino de Dios tiene que haber un arrepentimiento genuino sin ningún interés económico o monetario primeramente y cuando pase el tiempo si Dios quiere o si Dios no quiere te bendice o no te bendice ¿cuánto alaban al Señor? a su nombre hoy día estamos llenos de Simón el Mago dentro de la iglesia gente que viene apóstol ¿qué dice la Santa Visión por ahí si me cae la limpia y me encuentro el novio? como si fuera que el profeta es un amuleto hermano yo pensé que ya te arrepentiste de Roma ¿cuánto alaban al Señor? estas son temporadas estas son temporadas donde el Señor te está pidiendo arrepentimiento pero apóstol no me va a bendecir el Señor no me va a prosperar nunca claro que sí Dios bendice Dios prospera hay miles de promesas donde habla de la prosperidad de Jehová pero el tema es que usted no puede venir al reino por ciertos intereses va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas nosotros los hijos de Dios y las hijas de Dios que están acá no corremos tras las cosas que Dios nos da sino que corremos tras el Dios que nos da las cosas ¿cuánto alaban al Señor? el problema el problema de este varón de este varón llamado Simón el Mago es que él quería las cosas que Dios le podía dar pero no le quería al Dios que era capaz también de que si él se arrepentía realmente ungirlo para que sea un apóstol verdadero amén mírele a su vecino y dígale es tiempo de tener un arrepentimiento real en la casa de Dios ok este punto quiero tocar para cerrar méritos diga méritos a nosotros se nos ha enseñado una mala información ¿verdad? ya no estamos en la ley sino que estamos en la gracia ese es el evangelio que nos venden ahora ¿verdad? pero cuando Pablo habla acerca de que ya no estamos en la ley y no estamos y estamos en la gracia habla en partes nomás después en otros textos Pablo dice hermanos no es que la ley fue abrogada ustedes no pueden decir que por la gracia ya la ley fue abrogada cuando Pablo está hablando mi hermano de que ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia está hablando de que fue anulada la ley mosaica pero no las leyes morales en éxodo 20 nosotros encontramos las leyes morales del señor ¿cuánto alaban al señor? que son los 10 mandamientos que son que es una son leyes morales para que el ser humano pueda tener un buen pasar en esta vida obedeciendo a Dios pero la ley mosaica son los 613 reglamentos y rudimentos que el señor le dio a Moisés en el Sinaí ahora ¿qué sucede con el pueblo de Dios? hoy día el pueblo de Dios dice hermano ya no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia te dice descontextualizando todo y armando un evangelio libertinaje donde como que ya no hay ley entonces podemos seguir pecando ahora yo le voy a preguntar a los colombianos que me están viendo ¿qué pasaría si le quitáramos a Cúcuta las leyes? porque las naciones y las ciudades mis hermanos están basadas a través de leyes leyes de tránsito leyes morales hay un montón de leyes hay cosas por ejemplo que para una construcción hay leyes de planeamiento usted tiene que quitar del municipio tiene que quitar algún tipo de documento para poder hacer una obra leyes de planeamiento ¿qué pasa si quitamos las leyes? y bueno y todo el mundo puede hacer lo que quiere ¿qué va a suceder? diga conmigo Sodoma y Gomorra la nación todo el mundo va a hacer lo que quiere todo el mundo va a tomar la mujer de su prójimo todo el mundo va a violar todo el mundo va a matar si no hay leyes ¿están entendiendo? y cuando Machia dijo yo no vine a abrogar la ley sino vine a cumplirla lo que Jesús estaba diciendo es esto mis hermanos que hay leyes morales Éxodo 20 habla de leyes morales cuando Pablo dijo ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia cuando habló que ya no estamos bajo la ley habló que la ley mosaica se alunó pero no la ley de morales y la ley de morales en los 10 mandamientos tenemos no adulterarás no codiciarás a la mujer de tu prójimo no matarás ¿cuánto alaban al Señor? no cometerás adulterio a ver los muchachos ¿cuánto alaban a Cristo? a su nombre entonces ¿qué pasa? esas son leyes que están vigentes vino un hombre rico y se le acercó a Jesús Señor ¿cómo puedo hacer para heredar la tierra? Señor bueno y sale Jesús y le dice qué bueno ni qué ocho cuartos nadie es bueno acá le dijo al hombre rico sino solamente Dios y el Señor le dice al hombre rico guarda los mandamientos guarda los mandamientos guarda las leyes morales no adulteras no tomas la mujer de tu prójimo honras a tu padre y a tu madre cumples esas leyes le dijo el Señor y le dice el joven rico le dice claro que cumplo esas leyes Señor muy bien excelente tenés buenos méritos pero ahora ve y dale todo lo que tenés a los pobres para arredar el reino ¿cuánto alaban al Señor? ¿cuánto dicen amén? en otras palabras el Señor le dijo seguí guardando las leyes morales porque si no vas a ser un inmoral pero también aprendés a desaferrarte de la riqueza porque tenés más apego hacia el dinero que hacia mí ¿cuánto alaban al Señor Jesucristo amado aquí? alguno parece que le está quedando la lengua como corbata con esta predicación ¿cuánto dicen amén? ya no estamos bajo la ley sino que estamos bajo la gracia hermano entonces todo el mundo vamos a hacer orgía ¿están entendiendo? manifiestas son las obras de la carne orgía lascivia malos comportamientos murmuraciones chismes ¿están entendiendo? si usted entiende que las leyes morales del Señor siguen activas usted ni le va a pasar por la mente murmurar por su pastor ¿por qué hay tantos cielos de bronce y tantos pisos de hierro? porque hay gente que está violando leyes que siguen vigentes ¿qué dijo Machía ahí en el Evangelio de San Juan? el que guarda mis mandamientos es el que me ama y será amado por mi Padre y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él ¿y dónde está la gracia ahí si hay mandamiento? porque a nosotros nos enseñan nos enseñan un Evangelio de la gracia donde no hay mandamiento donde solo somos bendecidos y no tenemos que hacer nada mírala a tu vecino y decirle mentiras del diablo y de las iglesias libertinas y de los pastores desviados estas son temporadas mis hermanos que nosotros tenemos que entender y los pastores tienen que empezar a estudiar un poco más abran la Biblia hermanos no sé tómense un estudio bíblico pídale al Espíritu Santo que le dé la interpretación correcta porque si no el pueblo se nos va a desviar y nosotros tenemos que rendir cuenta por un pueblo ¿cuánto alaban al Señor? a quien le hemos predicado o le predicamos bien o le predicamos mal entonces cuando el Señor nos habla del Evangelio de la gracia el Señor nos está hablando que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos salvos tenemos la gracia del Señor tenemos la bendición tenemos al Espíritu Santo tenemos la capacidad de prosperar de salir adelante pero cuando nos estamos bajo la ley está hablando que tampoco nos vamos al extremo de ser como los pentecostales que están guardando un judaísmo que ellos se inventaron ¿me están entendiendo? ahí por ejemplo vemos en las 600 leyes que el Señor le entregó a Moisés que son las leyes mosaicas encontramos leyes estatutos y reglamentos que el pueblo de Israel tenía que cumplir y entre esas 613 leyes yo no encuentro ninguna parte que la mujer tenga que usar falda ¿cuánto alaban al Señor? ya leí las 613 leyes atienda y no encuentro ninguna parte que la mujer tenga que usar falda pero el hombre sí ¿cuánto alaban al Señor? aquel que ejercía el sacerdocio mosaico en aquellos tiempos tenía que usar un turbante y tenía que usar una falda larga que llegaba hasta el piso ¿por qué? porque el sacerdote representaba a alguien santo delante de Dios ¿por qué? porque se basa en el libro de Isaías 6 donde Isaías ve la santa visión y dice vi al Señor sentado en su trono y su falda llenaba en el templo ¿cuánto alaban al Señor? Yahweh tiene faldas ¿cuánto dicen amén? entonces hermano pentecostal si tú vas a querer imponer carga que tu pueblo no puedes llevar entonces por lo menos vos ponete la falda y ponete a predicar en el templo para ser vos primeramente ejemplo pero hoy día vemos los pastores pentecostal mis hermanos no tienen barba no tienen voto nazareo ni tampoco usan la falda que usaban los sacerdotes pero ellos están bien peladitos te usan un traje tipo escote se abren aquí ¿para qué? para que la gente le vea su sensualidad ellos te predican fuerza al pentecostés fuerza al pentecostal pero a las hermanas le exigimos polleras porque se van al infierno ¿dónde está esa doctrina? ¿dónde está esa doctrina? en primera de Corintios de Satanás de la Biblia de Satanás que se inventó ¿cuánto alaban al Señor? y de ahí es donde salen los lunes de fuego de ahí es donde salen todas estas barbaridades ¿me están entendiendo? ¿cuánto alaban al Señor? ¿cuánto alaban al Señor? estamos, estamos, estamos en un tiempo ah, pero apóstol entonces las mujeres pueden venir escotadas a la iglesia apóstol entonces las mujeres pueden venir con licra a la iglesia no hermano tiene que vestirse con modestia ¿me está entendiendo? si usted sabe que en la iglesia de Cristo hay hermanos que son más carnales que el diablo que todavía no superaron la tercera mirada entonces usted tiene que empezar a ser un poco más conservada tiene que vestirse con modestia ¿me está entendiendo? porque las mujeres saben cuando el hombre le mira las mujeres saben cuando el hombre le mira ¿están entendiendo? las mujeres saben entonces usted tiene que aprender a renunciar a mira a quien sabe usted tiene que aprender a renunciar a esa mala sabiduría que le hace entender que le hace entender que todo el mundo te mira hija del diablo ¿me está entendiendo? ¿quién te va a mirar? ¿quién te va a mirar? si no solo Dios y si está casada ¿quién te va a mirar? si no es tu esposo ¿cuánto alaban a Cristo? a su nombre y si está soltera ¿quién te va a mirar? Cristo y quién te va a percibir próximamente el futuro esposo por quien está ayunando esa es la doctrina correcta ¿están entendiendo? pero a nosotros nos vendieron el evangelio de la gracia hermano donde podemos hacer de la iglesia y podemos hacer de los hermanos lo que a nosotros se nos antoja y de las hermanas lo que a nosotros se nos antoja los pastores dicen tranquilo hermano vengan a los domingos a congregar comulguen no hay ningún problema váyanse de vuelta al mundo con su contrato con el diablo ¿están entendiendo? la iglesia cristiana se convirtió peor que Babilonia la iglesia cristiana se convirtió peor mis hermanos que lo que es Roma entonces hay varios extremos que yo conozco todos los extremos y conozco los no extremos ¿están entendiendo? y lastimosamente hay hermanas hay hermanas que caen en esa tontera en esa bobera de creer que usted se va a ir al infierno porque no usa falda yo le digo algo esas son doctrinas herégicas si nosotros guardamos leyes morales que siguen vigentes no es para nuestra salvación nuestra salvación es por la sangre de machía sino que es para que el Señor nos ponga parámetros y un hasta aquí porque si te desenfrenas vas a tener una vida desastrosa en este suelo de tierra que te queda y mi voluntad no es que seas una persona que no tiene ley que no tiene límite sino que seas una persona centrada que espera en tranquilidad el día de la vida eterna amén gloria a Dios repita méritos vamos méritos fuerte diga méritos vamos la gente que me ve por las redes sociales empiece a decir mérito arrepentimiento significa méritos tenemos que empezar a hacer méritos no me arrepiento delante de ti señor porque le fui infiel a mi esposa le fui infiel a mi esposo le maltraté a fulano a vos te pido perdón señoría nadie más porque tú eres el dueño de mi vida no arrepentimiento es pedirle perdón a Dios y a quien le fallaste ¿cuánto alaban a Cristo? y empezar a hacer méritos delante del señor y delante de la persona a quien tú le has fallado por toda la vida porque cuando uno le falla a alguien y más con una infidelidad le voy a decir algo la confianza no se recupera de la noche a la mañana la confianza se recupera se recupera con mucho con mucho mérito con mucho mérito y si la persona no hace mérito hermano entonces mejor aléjate ¿cuánto alaban al señor? a su nombre entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender hermano a nosotros se nos enseña un falso arrepentimiento no apóstol que tremendo culto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a Dios sea la gloria la Biblia dice paga todo lo que debe a los que tributo tributo y a los que honra honra ¿cuánto dicen amén? usted le da gloria a Dios y le da honra a Dios pero la honra a Dios lo comparte con los hombres entonces o sea usted está diciendo gloria a Dios apóstol gloria a Dios apóstol y usted de repente por lo menos que calidad apóstol estoy orando por vos en una demostración de honra si usted no está teniendo esa actitud hermano usted está teniendo un falso arrepentimiento honra a Dios nomás la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra ¿y cómo le voy a honrar a papá y a mamá? con besos y abrazos no materializa tu honra ¿cuánto dicen amén? diga conmigo en esta temporada voy a sacar por lo menos un 100 mil guaraní un 200 mil guaraní dos quexales para los guatemaltecos y voy a ponerle a papá y mamá en la mano en demostración de mi honra y mi cariño ¿cuánto alaban al Señor? voy a sacar los 100 dólares para aquellos que están en México y en Estados Unidos y le voy a poner a mamá y a papá en la mano para materializar mi honra y dos bendiciones que Dios me va a desatar que no se reciben con oración hay bendiciones que no se reciben con oración ¿cuánto dicen amén? porque a ustedes se les enseñó que todas las bendiciones se reciben orando no hay bendiciones que se reciben dando hay bendiciones que jamás Dios te va a dar orando sino dando honra a tu padre y a tu madre y ¿qué va a pasar? te va a ir bien y vas a tener larga vida no dice orar y te va a ir bien y vas a tener larga vida sino dice honra a tu padre y a tu madre ¿cuánto alaban a Cristo? y ahí no entra solamente mi hermano tu padre terrenal o tu madre terrenal si entra entra también tu padre espiritual entra tu apóstol entra tu madre en la fe entra entra aquellos que oran y velan por ti ¿cuánto dicen amén? entonces si nosotros no vamos a tener estas cosas como leyes en nuestra vida no vamos a desviar al dos por tres vamos a seguir siendo los mismos caraduras que estamos fingiendo ser evangélicos dentro de la iglesia por eso es que son días y son tiempos de empezar a desarrollar un arrepentimiento verdadero y no fingir dentro de la iglesia ese es mi mensaje de hoy ¿a cuánto le gustó? vamos a ponernos de pie amén quiero que levante tu mano quiero que levante tu mano por favor amado amada del Señor amén yo quiero que levante la mano al cielo en el nombre de Jesús y repitas conmigo Señor Jesús gracias por este mensaje por esta palabra que fue como una espada de doble filo que traspasó mi espíritu mi alma y todo mi ser perdona mi incredulidad perdona mi falta de reverencia de arrepentimiento hoy usaste al profeta para hablarme estoy bendecido estoy prosperado y estoy en victoria yo no voy a ser como esas ciudades impenitentes que fueron visitados pero no se arrepintieron yo voy a ser como la tsunamita que fue visitada pero dejó al profeta en casa pero dejó al Espíritu Santo en casa diga soy visitado y el Espíritu se queda diga soy visitado y Jesús se queda en casa soy visitado y el padre se queda en casa abrazar y decirle no te dejo ir no te dejo ir no te dejo ir esta canción se llama la tsunamita esta mujer tuvo una manifestación una manifestación vino el profeta símbolo de Cristo en su casa del Espíritu Santo y ella le preparó un aposento y el profeta se quedó a vivir en esa casa ¿cuál es el aposento que le vas a preparar a Dios? es tu corazón decirle viniste a mi casa me visitaste disfruté tu presencia y más voy a valorar a partir de hoy porque se va a quedar hasta mi día de la eternidad yo quiero que levante la mano y adores a Dios viniste a mi casa me visitaste disfruté tu presencia me cautivaste no quiero que te vayas yo quiero que te quedes he preparado un aposento para ti mi amado mi amado yo soy la tsunamita que te di se vive aquí mi amado mi amado mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti viniste a mi casa viniste a mi casa me visitaste y disfruté tu presencia me cautivaste no quiero que te vayas yo quiero que te quedes he preparado un aposento para ti mi amado mi amado yo soy la tsunamita que te di se vive aquí mi amado mi amado mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti mi amado mi amado yo soy la tsunamita que te di se vive aquí levanta tu mano vamos adorale a Dios mi amado mi amado humillate 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 recibelo mi amado y todo lo que ves preparado para ti y no importa y no importa todo lo que cueste y tu presencia va a ser vamos iglesia paga el precio humillese cántele vamos no importa lo que cueste paga humillate y tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez y no importa todo lo que cueste y tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez y no importa todo lo que cueste y tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra vez mi amado vamos levanta la mano yo soy la suda de esa manera tan friolenta Él no se va a quedar contigo tienes que empezar a abrirte más vamos abre tu mano decile mi amado mi amado vamos iglesia si quieres arrodillarte póstrate ábrele tu corazón a Cristo ábrele tu corazón a Dios es tiempo de arrepentirse como Jonás como los marineros como los miniditas para que te dice vive aquí por aquí conmigo mi amado mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti no importa todo lo que cueste vamos y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez y no importa todo lo que cueste vamos que suba esa voz al cielo yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez vamos que la soberbia no te lleve al fracaso vamos que el orgullo no te lleve al fracaso este sea tiempo de humillarte yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez decile mi amado él se está moviendo yo veo al Espíritu Santo en forma corporal de paloma que se está paseando por ahí por el centro de la iglesia recibe lo he preparado para ti mi amado dile mi amado mi amado mi amado yo soy la tsunamita que te dice vive aquí vive aquí conmigo veo que corazones que se rompen corazones que se quebrantan ante él eso es bueno a Dios a Dios le place el corazón quebrantado con tristo y humillado este es el momento de rendirte ante tu Dios y todas las cosas te irán bien si señor mi amado mi amado yo soy la tsunamita que te vi si vive aquí si vive aquí conmigo mi amado mi amado mi amado y todo lo que ves lo he preparado para ti no importa no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez mi amado vamos seguí adorándole por un momento hoy van a ocurrir cosas tremendas en este lugar cosas tremendas levanta esas manos al cielo adórale 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 vamos 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 sigue adorando a Dios mi amado todo lo que ves lo he preparado para ti mi amado mi amado mi amado no importa no importa no lo que cueste tu presencia vale mucho más no importa no lo que cueste Tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez, no me importa todo lo que tú eres Tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez, no me importa todo lo que tú eres Tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo Una y otra, y otra, y otra vez, no me importa todo lo que tú eres Vamos, 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 adorale a Dios Vamos la iglesia, levanta esas manos, levanta esas manos Vamos, 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 dile Vamos la iglesia Le pediste el abrazo de tu padre Y te doy ese abrazo de padre que te hacía falta, dice el Espíritu Santo Y se va a esa orfandad de tu corazón Recibe Levanta las manos Hay aceite sobre tu cabeza Ahora eres un niño, pero serás grande Grande, grande en las manos de Dios Úngelo Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos No me importa todo lo que tú eres Tu presencia vale mucho más Yo lo quiero estar contigo Y lo juro, Dios, 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 Dios Hay un fuego que está desatando el Espíritu Santo sobre ti Rejuveneces como las águilas Y empiezas a operar en otro nivel Del Espíritu de Dios A partir de esta semana Tócale Dios Un G Vamos la iglesia cantando a Dios Y tu presencia vale mucho más Y tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Una y otra, una y otra, una y otra vez Y viene también a fortalecerte en debilidades Porque el diablo te ataco Con el electromanetismo del sol para debilitar Y el diablo te ataco 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 Yo quiero invitar a los hermanos extranjeros Positivos Nos ha llegado ya un video desde Guatemala Una invitación del alcalde de la ciudad de Panajachel La ciudad conocida como el Jardín de Sudamérica Amén Es un placer saludarle Desde ya darle la bienvenida a nuestro municipio Panajachel, Jardín de América por excelencia Departamento de Zorolán, Ciudad Guatemala Mi nombre es Samuel Zacarías Ahón Rosales Y por la gracia de Dios Soy el actual alcalde del municipio de Panajachel Me complace darle la bienvenida a usted y a su equipo Del Ministerio Casa Apostólica Mundial Así como al Ministerio Impacto Profético TV Quienes hacen una ardua labor En publicar a través de las distintas redes sociales Las señales, milagros, maravillas Que el Evangelio del Reino de Dios Promete a quienes le aman y le creen Desde ya bienvenidos y bendiciones Para cada uno de ustedes Amén, gloria a Dios, amén Gloria a Dios, amén Amén, 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 amén Gloria a Dios, amén Ustedes sabían que en Guatemala Gracias señor alcalde por ese video Gracias, lo recibimos Y las palabras de bendición que soltó No cualquier intendente alcalde tiene esa Facilidad de palabra del Señor Se nota que es cristiano Amén En Guatemala Hubo uno de los avivamientos más fuertes Vaya a Youtube Y busque el avivamiento de Almolonga Tuvo problemas con el pedal En este avivamiento sucedió que el Señor Trajo tanta gloria Que se convirtieron santeros Hechiceros La gente se volvió de la religión A Cristo de una manera impresionante Pero no solo eso Ocurrieron milagros también ahí en Almolonga Con la Con la vegetación La gente que se dedicaba a la Agricultura Ahí en Almolonga En Guatemala Se encontraban que las verduras Crecían de una manera impresionante Un repollo Era algo así Una zanahoria Del tamaño de la rodilla De todo lo que es Esta parte De la tibia de un hombre Dios trajo un avivamiento En lo que fue el cultivo Ahí en Guatemala Impresionante Es una tierra Donde el Espíritu Santo vive Amén Es una tierra Donde vive el Espíritu Santo Así que a todos los hermanos Guatemaltecos Yo voy con una Asignación Yo voy con una Asignación De abrir esos pozos De avivamiento Que se cerraron Que se cerraron En Almolonga En aquellos tiempos Donde hubo ese gran avivamiento Después Al regresar Eso se va a abrir Para la gran cosecha Que el Señor Va a traer en ese lugar Amén ¿Cuántos quieren recibir más? ¿Cuántos su vientre espiritual Todavía no se llenó? Amén Amén Bueno Yo quiero que levante Tu mano derecha Y empieces a hablar En lenguas Un minuto hablando en lenguas Vamos Cuando el El pueblo Empiece a hablar En lenguas Va a haber una conexión De mil personas Maldes de golpe Por las redes Rushi Makamra Shodi Kai Barabas Sia Reciba 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 Nuevo género De lengua Renueve a su espíritu Renueva a su espíritu Renueva a su espíritu Señor A través de tu espíritu Santo Rebrasanda Lequia Bozota Aleva Yaman Darabasua Reclima Sanda Aleva Shama Arakeya Rusi Maya Rashama Acabo de ver en el espíritu Una persona que tiene una sonda Parece ser en la nariz Yo no sé si esta persona Está en las redes sociales Me está viendo Es como que tiene en la nariz Una sonda Vení, vení, vení Vi tu total sanidad Acabo de ver tu total sanidad ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué? Acalacia ¿Qué medicamente sería eso? En mi esófago se cerró ¿Qué le pedís al Señor? Que me sane ¿Hace cuánto que estás con eso? Desde el 2020 Se me manifestó Pero hace dos meses Que ya sé lo que tengo Porque nunca fui al doctor ¿Y qué te dicen los médicos? Si esto continúa Mañana entro en quirófano Y es una cirugía de alto riesgo ¿De dónde sos? Luque Quiero que levanten la mano Vamos Y hay más gente Que está conectada En las redes sociales Que están conectados A sondas En su nariz Y a la par Están recibiendo ahora Hay una mujer En un hospital Ahora me está mostrando El Señor Tú eres el Dios De Abraham, de Isaac Y de Jacob Señor Tú eres el Dios Que a través de la boca profética De Elías Multiplicaste el aceite Y la harina En la casa de una viuda Que estaba pasando Una crisis Señor Así Señor Por la boca profética Señor Ahora se establezca La curación La sanidad Sobre esta mujer En el nombre de Jesús Se va el espíritu de muerte Y decretamos sobre ella Vida y no muerte Decretamos sobre ella Bendición y no maldición Cancelamos ahora Padre Todo espíritu de muerte Y decretamos la vida La vida Porque tú has Has dicho Jesús Que tú le das vida Y vida en abundancia Fuera la muerte Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús A lugares secos Amén Amén Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Porque el espíritu de Dios Se está moviendo De una manera impresionante Sigue hablando en lenguas El hablar en lenguas Mueve ángeles El hablar en lenguas Mueve Mueve Las esferas Angelicales Del Señor Levanta tu mano Levanta tu mano Del espíritu Reciba Reciba Ahí donde está Vamos que están ocurriendo Los milagros Ahí está el espíritu santo orando Orando a través de mi persona Intercediendo Ministrando las almas Ministrando las vidas Vamos la iglesia de Cristo Levanta esas manos Haga una guerra espiritual Hoy el Señor Va a desatar mucha sanidad Sobre su pueblo Hay un hombre en este lugar Que van más de 20 días Que vas al baño Y al orinar Encuentras como un dolor intenso Van 20 días de eso Ponete de pie Porque el Señor te va a sanar Levanta la mano En el nombre de Jesús Porque el Señor Se está moviendo En el nombre de Jesús Lleva la mano aquí A tu vientre El Señor me dijo Son 20 días Que viene azotando Eso a tu cuerpo Y ahora el Señor Ortesana Padre Reprendemos la brujería Padre Que le han hecho Señor Y declaramos Señor Dios Que a partir de hoy Él va a ir Señor al baño Sin ningún tipo de dolor Toca, toca Dios Toca Dios Toca Dios Úngelo Ahí está Ahí está Yo vi Como un S S Sello Que te puso el Señor ahí Y vi Escrito por el sello Con letras de fuego Sanidad 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 Recibe Recibe Levanta tu mano Levanta tu mano Que el Señor Que el Señor está orando Obre Espíritu de Dios Yo te pido que tú te metas En los corazones Vamos Hable esas lenguas Y dígale Señor Metete en mi casa Habla esas lenguas espirituales Vamos Lennanaisama Rebrosanda La cara Masía Rosanda La maquemda La basaya Remayabama Mansore Masebra Anda Rubara Masira Maquemre Isaia Manda Rebrosanda La canda La basura Lebrusa Mueva esas manos Proféticamente Vamos 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 Mueva Mueva esas manos Y diga Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquí en tu casa La sanidad Es como respirar Vamos 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 Iglesia En el nombre de Jesús Re Camande Vos Amayabama Elimonsa Catara Mandara Lebrushi Mayak Andara Basaya Va Lebrushi Muy Camande Re Basua Re Bro Sembra Anda Mayama Quimonsa Quebre Saya Re Brosanda La Caria Vamos Decirle a Cristo Saname Liberame Prosperame Levantame Cristo Rompe las cadenas De todo tipo de maldad Vamos Mueva esas manos Mueva esas manos Satanás ha querido Destruir tu vida Te han puesto Con la fotografía En un cementerio Te han puesto Con la fotografía En un cementerio Y veo el nombre De Luis Y el Señor Dice Estoy destruyendo Altares De un tal Luis En tu contra Ahora se rompe Se rompe Se rompe Y aún Se van Los pensamientos De muerte De tu corazón Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ahí están las corrientes De Dios Reciben el nombre De Jesús Reciben el nombre De Jesús Diga Cristo Cristo Libérame Cristo Obra Con poder Diga con poder En mi vida En mi vida Cambia mi historia Cambia mi economía Señor Entra en mi casa Libertando Libertando A los oprimidos A los presos A los cautivos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rompe las cadenas De maldad Rompe las cadenas De muerte Rompe las cadenas De muerte Hay como una operación En tu vientre Y esto causa Muchas dolencias Ahora el Señor Te sana Totalmente 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 Ponete en pie Ponete en pie El Señor Está visitando Y veo la palabra En tu frente Equitación Equitación Veo la palabra Equitación En tu frente Es como un deporte Donde hay caballos Donde hay caballos ¿Por qué el Señor Me está mostrando eso? Porque tengo caballos Tiene caballos Y el Señor Y el Señor me está mostrando Un deporte Como un lugar Donde se corre A caballos Ese es un deporte Que tú haces Dice el Señor Y para llamarte Dice el Señor A un arrepentimiento Tengo que hablarte Cosas detalladas Dice el Señor Y en esta temporada Dice el Espíritu Santo Viene a una conversión total Varias personas De tu familia Y veo una María Fuertemente siendo tocada Veo una María Fuertemente siendo tocada ¿Quién es María? Yo ¿Vos sos María? Yo soy María Y el Señor Dice estoy tocando a María Y estoy tocando Su casa Y estoy sanando De cáncer Estoy sanando De cáncer Dice el Espíritu Gracias Señor Hoy cambia tu vida Y recibes el don De lenguas Que siempre preguntaste Y aún dudaste Dudaste ¿Serás que eso es cierto Señor? Y dice el Espíritu Santo A partir de hoy Dejará de ser Eso Una etapa de incredulidad Si no que es Real en tu vida Empezará a hablar en lengua Recibe el don de lenguas Recibe el don de las lenguas Recibe el don de las lenguas Vamos en nombre de Jesús Levanta esas manos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Rebrandala aquí Amasur Le dimostoa Le camasur Él se está moviendo El hombre Profeta El hijo del hombre Profeta Jesús se está moviendo En el área profética Él se está moviendo En el área profética Vienen cambios En tu familia En tu casa En tu vida Dice el Señor El Señor está Restaurando A tres personas Que amas mucho Dice el Espíritu Santo Espíritu de Dios Toca, 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 toca En este momento Diga Señor Móvete con poder Móvete con ciencia Móvete con ciencia Móvete con poder Móvete con poder Ponele en pie Ponele en pie Te han hecho brujería Y te han puesto en un altar De las siete potencias africanas Mírame acá los ojos Mírame acá los ojos Hay un brujo de muy alto nivel Que tiene tu fotografía Y tiene una prenda íntima tuya Es un boxer color azul Que desapareció De entre tus Cosas ¿Te acuerdas? Esta mujer llevó el boxer color azul Y te puso delante del brujo Mírame aquí Sales de él Sales de él ahora Sales de él ahora Sales de él Padre rompemos todos los trabajos Con las prendas íntimas La brujería La hechicería Ahora en el nombre de Jesús Todos los trabajos que le hayan hecho Para destruirlo En el nombre de Jesús Ahora quebró santa A partir de hoy empieza una sanidad total en tu cuerpo La muerte prematura La muerte prematura está siendo anulada Y vivirás y no morirás Vivirás y no morirás Toca el Espíritu Santo más Llénalo con poder Con poder Con poder Vamos levanta esas manos Dígale Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti No le dijiste nada a tu mamá Pero estás con mentalidad de quitarte la vida Y el Señor dice Si te quitas la vida no me va a agradar a mí Y vas a causar mucha tristeza en tu familia Y ahora empiezo a romper Dice el Señor Los trabajos de suicidio en esta casa De muerte La comida sacrificada a los ídolos Se están rompiendo ahora Se están rompiendo ahora Se están quebrando ahora Se están quebrando Mírame mujer aquí Mírame aquí a los ojos Esto está pasando Porque alguien entre tu familia Entre tus tías y sobrinas se suicidó ¿Quién se suicidó? Mi sobrina El Señor me está diciendo Que tu sobrina se suicidó Y ese espíritu le está llegando a tu hija Le está llegando a toda tu familia Y el Señor ahora está rompiendo las cadenas El Señor está rompiendo las maldiciones De suicidio de esta casa El profeta se está moviendo El profeta se está moviendo Rompiendo Quemando la brujería Quemando la brujería Quemando la hechicería Yo veo a Dios obrando en este lugar Yo veo a Dios obrando en este lugar Señor quemamos los poderes de la brujería Quemamos ahora Mírame acá Mírame acá Mírame acá Mírame acá Mírame acá Tranquila ¿Cuántos años tenía la sobrina? 27 Mírame acá Te pusiste frente al ataúd de ella Y cuando te pusiste frente al ataúd de tu prima Que se suicidó Se te transfirió el espíritu Pero hoy al Señor le purifica Y le libera del espíritu de suicidio ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¡Fuera! En el nombre de Jesús Diga Cristo está aquí 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 Digo Diga Cristo está aquí No te conozco Pero veo un ángel muy alto detrás tuyo Y me dice el Señor Pasaste por Valle de Sombra de Muerte y yo te libré porque la muerte te rodeó muchas veces porque te veo frente a casas parado, firmes y te veo cuidando casas y me dice el señor guardia de seguridad, ¿a qué te dedicabas? guardia de seguridad el señor le dice yo soy el que te cuida el que te cubre y el que sanó hoy tu vientre y tu estómago porque andabas con mucha acidez estomacal y esto te estaba causando mucho malestar y dice el señor te sano del acidez estomacal recibe del espíritu vamos, vamos, vamos la iglesia vamos la iglesia Cristo está aquí Cristo está aquí, Cristo está aquí Cristo está aquí diga el señor se está moviendo de una manera poderosa cuando me tocaste el borde del manto sentí que salió poder de mí me muestra el señor dos mujeres que murieron en tu familia prematuramente y vos tenías que ser la tercera y cuando tocaste el manto el señor cortó la muerte prematura de tu vida vivirás y no morirás vivirás y no morirás vi una persona en quimioterapia en tu familia en un tratamiento de quimioterapia lo acabo de ver y el señor dice estoy cortando maldiciones por tan solamente el acto profético que hiciste de tocar el manto recibe, 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 recibe recibe, recibe, recibe diga Cristo se está moviendo diga Cristo se está moviendo diga el señor se está moviendo el señor está sanando el señor está libertando el señor se está moviendo aquí con aguas con aguas con aguas diga hay unas aguas hay unas aguas hay unas aguas Hay unas aguas Todo empieza a prosperar Abrirse caminos Abrirse caminos Abrirse caminos Ahí está el Señor Tomame la mano derecha Así te dice el Señor Yo soy el Dios que te sostiene Levántate y te levanto En esta temporada Dice el Espíritu Santo Vas a empezar a avanzar Siete veces lo que no avanzaste El año pasado En esta temporada vas a avanzar Y vas a correr Porque vas a alcanzar tus metas Dice el Señor Toca, toca, toca Levanta tus manos Porque el Espíritu se está moviendo Oh Rosama Hoy es el día Donde muchos que no hablaban en lenguas Van a hablar en lenguas Porque no tenían dones Van a despertar en el nombre de Jesús Hay personas que están recibiendo El poder del Espíritu Del poder del Espíritu Hay gente que está siendo administrada Por el poder del Espíritu Padre, gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Dígale, gracias Mueva esas manos 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 Vamos, dígale Cristo Libera Cristo Sana Diga Cristo Libera Diga Cristo Sana Están desapareciendo Las enfermedades Las brujerías Y los males ¿Cuántos están creyendo? Tómense la mano Porque el tiempo de la canción llegó Se escucha el sonido Y el ruido de la tórtola Pónganse en pie Pónganse en pie La tórtola es símbolo del Espíritu Santo Dice el Señor La tórtola va a revolotear sobre sus cabezas y sobre su ministerio En solamente Un mes El Señor trae un crecimiento más de 50 Y dice el Señor Rompo y seco y limpio El resto de levadura que queda con respecto a lo profético Porque lo que no creías Y vos te arrepentiste y creíste Se te imparte ahora Porque a partir de hoy empezarás a ver en lo profético Y mucha gente Mucha gente Dice el Señor Va a empezar a sorprenderse por el don profético Que voy a hablar a través tuyo En el nombre de Jesús Recibe Recibe del Espíritu Recibe del Espíritu Recibe del Espíritu Recibe del Espíritu Vamos, vamos, vamos Dígale Señor Yo quiero que tú me toques Yo quiero que tú me ministres Yo quiero que hagas un milagro en mi vida Está fuerte hermano La gloria de Dios está fuerte Amén Un profeta no piensa para hablar Habla lo que se le dice nomás Yo no tengo que andar inventando profecías Yo solamente tengo que escuchar al que profetiza y hablo Amén Es impresionante como el Señor Reveló ese suicidio en esa familia Así están muchas familias que me están viendo ahora A través de las redes sociales El Señor dice Estoy exaltando una liberación multitudinaria de gente que está con problemas de suicidio hoy En el nombre de Jesús Levanta tu mano Quiere más del Señor El que tiene se venga, dice el Señor Quiere más del Espíritu Quiere más del Espíritu Hablame esas lenguas potentes Un vasal anderen Un vasal Un vasal Y cantar la balón Un vasal Y le da mas Jurre del� Un vasal Un vasal Don En boca Un vasal 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 De todo lo que queréis Levanta tus manos porque el espíritu está hablando. Él se está moviendo con libertad en este lugar. ¡Habla esas lenguas! ¡Habla esas lenguas! ¡Vamos! 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 a hacer un envío, una campaña en una ciudad argentina, era el Chaco Castelli. Y yo estaba tanto bajo la influencia del poder de Dios, que por el espíritu de lengua se desvió el vehículo. Se apartó del camino hacia donde nosotros íbamos por 700 kilómetros. Esto es historia verídica. Y cuando nosotros llegamos a un pueblo pensamos que llegamos a destino y había sido, nos desviamos por 700 kilómetros. Y yo dije, Señor, si yo estoy hablando en lengua, yo estoy acá por un propósito. Y el Señor dijo, entra en esa tienda de celular, ahí hay un siervo mío que está aclamando y está pidiendo confirmación si tiene que salir de acá. Te hice desviar 700 kilómetros con el vehículo para confirmarle una palabra profética a él. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y saben qué pasó? Yo, efectivamente, efectivamente, entré en esa tienda de celular y había sido, era un apóstol. Era un apóstol el dueño de la tienda. Y yo entro y le empiezo a profetizar. El hombre se quiebra a llorar y dice, yo le estaba pidiendo a Dios en ayuno y en oración que por favor me envíe un ángel, me envíe una palabra para ver si me tengo que mudar de aquí. ¿Cuánto dicen amén? El que ora no pierde el tiempo. El que ora, mi hermano, no tiene que rendirse, no tiene que dejar de orar, porque el Señor enviará a sus ángeles, enviará a su profeta, enviará la palabra para quitarte de esa situación en que tú estás. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que hoy el Señor está enviando palabra profética. ¿Cuánto dicen amén? Y tú, familiar, que está en los vicios, por quien tú estás clamando, ahora mismo se está yendo el Señor a traer liberación y te está libertando de la muerte prematura. Dígale, Espíritu se está moviendo de una manera especial. Levante su mano, levante su mano, levante su mano. Ven hijo, ven hijo, ven hijo, ven hijo. Dice el Señor, eres como Moisés, porque Moisés tenía un carácter. Señor, no sé hablar. Pero el Señor le dijo, a todo lo que yo te mande, vas a hablar. Shama kata la vasaya. Entonces Moisés insistía en eso y el Señor le dijo, por un tiempo, hasta que te desarrolles bien en el ministerio, te voy a poner ahí a Arón al lado tuyo. Tú le hablarás a Arón la palabra profética al oído. Y Arón, como es buen, buen palabrero, será profeta en vez de ti. Hablarás la palabra, pero tú verás la visión. El Señor dice, te falta palabra y te falta visión. Pero a partir de hoy te doy palabra y te doy visión. Y dice el Señor, sin palabra y sin visión, te traje más de 250 personas, porque tú no cuentas, en menos de siete meses, que entraron y salieron y pasaron por la iglesia y tú no te diste cuenta. Pero con palabra y con visión, dice el Señor, las almas se van a plantar en la casa. ¿Cuánto dicen amén? Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. En el nombre de Jesús. Hay alguien que está recibiendo la bendición aquí. Hay alguien que está recibiendo la bendición aquí. El Señor me dice que te hable en guaraní, porque así te hablaba tu papá. Hay alguien que está recibiendo la bendición aquí. Tócale Dios. Tócale Dios, tócale Dios, tócale Dios, tócale Dios. Ungile, 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 ungile. Ungile. Diga yo quiero la unción. Yo quiero la unción. Dígale santo, montado en tu caballo blanco, comandas el ejército de los ángeles. Levanta tu mano y vamos a adorar. No hace falta que te pares, ahí nomás, vamos. Esa canción. El santo, montado en su caballo blanco, comandas el ejército del cielo de ángeles. Vamos a adorarle, hay mucha gloria en el altar. Dígale. De ángeles. Vamos santo. Vamos santo. El santo, montado en su caballo blanco, comandas el ejército del cielo de ángeles. Vamos santo, montado en su caballo blanco, comandas el ejército del cielo de ángeles. Vamos santo, montado en su caballo blanco, comandas el ejército del cielo de ángeles. Esta que está en el Zoom. Angélica, Angélica. Conectame con ella. Angélica. El Señor dice, ¿te acordás cuando soñaste con el caballo? ¿Te acuerdas cuando soñaste con el caballo, Angélica? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Te acuerdas, Angélica, cuando soñaste con el caballo? Prende tu audio y decimos, ¿qué color era? Dígale, espíritu de la profecía se está moviendo. Yo puedo profetizar acá y también en África a través de internet. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo he visto milagros a través de WhatsApp y también a través de Spotify y a través de un mensaje vía web. ¿Cuánto alaban al Señor? A mí el Señor me entregó la iglesia virtual. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y el Señor me dijo, cantame esa canción. Santo, montado en el caballo blanco. Y le vas a profetizar a esta mujer. Y le vas a decir el sueño del caballo que le mostré. ¿Qué color era el caballo, hija? Blanco, pastor. ¿Qué color? Blanco, con alas. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Así te dice el Espíritu, mujer. Escucha, mujer. Tú que te has quedado sola y te han abandonado todos. No estás sola, yo estoy contigo. Y soy el Dios que te sostiene por tu mano derecha. Y te digo, hoy te ayudo. Te ayudo a superar la muerte de una mujer que tú amabas mucho. Y dice el Señor, desato el... Mi mamá. ¿Qué pasó con mamá? Mi mamá. ¿Qué pasó con ella? Falleció en cuarentena que no la pude ver. Diga, el Señor le está ayudando a superar la muerte de su mamá. Y no solamente eso. Así te dice el Espíritu. Mujer, desato mi caballo blanco. Mi ángel de prosperidad. Quiero que levanten la mano aquí la gente. Levanten la mano aquí la gente. Diga, ese caballo blanco se está moviendo aquí. El ángel de la prosperidad de Dios se está moviendo aquí. Oh, robo chamaca. En el pesebre él se montó sobre un burrito. Pero en su segunda avenida, él viene montado en un caballo blanco. ¿Cuánto dicen amén? Y estamos en los postreros tiempo. Vamos a adorar. Vamos, vamos, vamos. Ese caballo blanco se está moviendo. Vámonos, escucho gente adorando. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Sí. El santo montado en su caballo blanco comanda un ejército de cielo de ángeles. De ángeles. Vamos a la iglesia. Santo, dígale. Santo, 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 es todopoderoso. Santo, 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 es todopoderoso. Santo, 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 es todopoderoso. Vení, pastor Joaquín, Adrián. Tóqueme mi hombro acá. Vamos, vamos. ¿He visto algo? Víctor, vení acá. Tócame mi hombro. Vos, vos, Víctor. Vos vení acá. Tócale el hombro al pastor Joaquín. Coronel, vení. Tócale el hombro a él. Vamos, 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 vamos. El Señor se está moviendo. ¿Cuánto dicen amén? Este pastor, tocale el hombro a él. Vamos, vamos, vamos. Porque a partir de hoy son mis hijos legalmente. Le prosa. Juan, Juancito, te dice el Padre. Juancito, mi hijo. Juancito, mi hijo. Vení, tocá, tocále el hombro. Vamos, 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 vamos. Mirá cómo se quiebra. Él se está moviendo. Vamos, 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 vamos. Y él que era. Vamos. Y él que es. ¿Y qué ha de venir? Vamos, 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 vamos. ¡Dale! Y él que era. Y él que es. ¿Y qué ha de venir? A ver los que están en el Zoom adorando a Dios. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, hijo. Vos también. Vos también. Vamos. Y él que es. ¿Y qué ha de venir? Reciban el ángel de prosperidad y de avance. Y dice el Señor. Un espíritu de oración para ustedes. Porque serán hombres serios. Que Dios va a levantar para la obra. Hombres serios. Que me van a acompañar. Dice el Señor. ¡Sí va! ¡Recibalo! Dice el Santo. Santo, Santo. Vamos, 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 vamos. Él está adorando. El Espíritu nos está enseñando a adorar al Padre. Vamos, 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 vamos. Y tus hijos dicen santo. Y serafines dicen santo. Y querubines dicen santo. Y los ancianos dicen santo. Y tus hijos dicen santo. Y serafines dicen santo. ¡Vamos! Y querubines dicen santo. ¡Santo, Santo, Santo! Y los ancianos dicen santo. Y tus hijos dicen santo. Vamos a esa línea de pastores. Un círculo ahí, un círculo ahí. Y tus hijos dicen santo. Dejen que el Espíritu le ministre, hijo. No se puren a pararse. Dejen que el Espíritu le ministre. Y los ancianos dicen santo. Tómense ahí donde un círculo. Y tus hijos dicen santo. Y santo. Abrácense, adoren a Dios. Vamos, adoren a Dios. Santo, Santo. Es todopoderoso. Y santo. Santo, Santo. Es todopoderoso. Vamos, levante la mano. Vamos, 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 vamos a la iglesia. Y el que es y que ha de venir. Le veo al Espíritu Santo que está danzando ahí en el centro. Él está danzando ahí. Y el que era y el que es y que ha de venir. Reciban un peso de gloria mayor. Palabras remas, palabras frescas, palabras proféticas. Se despiertan en la parte profética. Se despiertan en la parte profética. Reciban el vino nuevo del Padre. Lo que Dios está haciendo a través de su líder. Reciban. Reciban, reciban, reciban. Y el que era y el que es y que ha de venir. Vamos, la iglesia. Parece que se están cansando. Yo me quiero ir así. Levante la mano, vamos. Y el que era y el que es y que ha de venir. Y el que era y el que es y que ha de venir. Santo, 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 Dios todopoderoso. Y santo, 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 Dios todopoderoso. Y santo, 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 Dios todopoderoso. Y santo, 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 Dios todopoderoso. Y el que era y el que es y que ha de venir. Y el que era y el que es y que ha de venir. Diga, Señor, yo estoy aquí para recibir todas tus bendiciones. Eres impresionante. Eres digno. Eres santo. Eres todopoderoso. Ahora, sin que yo te diga, decirle vos, vamos. Abre tu boca, 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 vamos. Gracias, Señor. Amén. Ponete en pie por un momento. Levanta tu mano. ¿A cuánto el Señor le está ministrando tan profundo hoy? Diga, este es un culto especial donde el Señor preparó para bendecirme. Esta semana será una semana de muchos avances en mi vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo quiero que levante tu mano. Arriba. Usted empiece a mover. Y empiece a mover. Vamos, empieza a mover. Vamos. Empiece a mover. Me dice el Señor, vas a romper ahora a través de la intercesión. El Espíritu que le está robando los sueños a mi pueblo y las visiones. Sin sueños del Señor y visiones del Señor nosotros no podemos progresar. A José Dios le dio una visión y llegó a Egipto y lo levantó. Todos los hombres de Dios tenían una visión. A veces las circunstancias de la vida nos ciegan los planes de Dios, pero hoy el Señor va a romper. Yo quiero que en este momento usted empiece a mover y empiece a usar su mano como un instrumento de guerra. Y empiece a repetir conmigo, Señor, en este momento, yo me abro a todo lo que tú tienes para mí. A todas las bendiciones que tú tienes para mí. Abro mi entendimiento. Abro mi corazón. Abro mi espíritu. Abro mi alma. Abro todo mi ser. Me abro a las profundidades de tu Espíritu Santo. Vamos a la iglesia orando. Diga, me abro a las profundidades de tu Espíritu Santo. Me voy más profundo. Me voy más adentro. Donde el diablo no me alcanza. Donde el diablo no me toca. Donde la muerte no tiene autoridad. Donde la muerte prematura no tiene autoridad. Todo lo que esté asfixiando mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi entrada, mi salida, mi progreso. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Los espíritu robadores de sueños, de visiones, de metas, de progresos. Se rompe. No escucho. Se rompe. No escucho. Se rompe. No escucho. Se rompe. Diga, se rompe. Diga, se rompe. Diga, se rompe. Sale la brujería. La hechicería. Sale la muerte. Sale la enfermedad. Sale la destrucción. Sale los trabajos de brujería. Sale la depresión. Sale la tristeza. Sale todo lo que me roba el gozo. Sale los cánceres, los tumores, los fibromas. Vamos, diga, la iglesia explota. Vamos, diga, la iglesia explota. Fibroma, cáncer de tiroides, cáncer de estómago, cáncer de hueso, cáncer de todo tipo. Explota, 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 brujería, explota, hechicería, explota. Sale por tos, por vómito, por grito. Ahora, 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 ruja como el león de la tribu de Judá y diga ahora. Vamos, diga, 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 ahora. En el nombre de Jesús se rompen los pactos, se rompen las brujerías, se rompen las hechicerías, los trabajos en el segundo cielo, los trabajos territoriales, los trabajos en los mares, los trabajos debajo de la tierra. Ahora, lo rompemos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda lectura de la mano, toda lectura de los ojos, toda lectura de la bola de cristal. Vamos, la iglesia diga, se rompe ahora. Se rompe ahora. Todo altar donde conjuraron tu nombre, tu apellido, donde te hayan puesto para muerte, para enfermedad. Vamos, levante su mano derecha y diga, se rompe ahora. Se rompe ahora. Se rompe ahora. Se rompe ahora. Mire, mire mi mano. Mire mi mano. Ripra, anda la vaca, levante su mano así, vamos. Ripra, empieza a golpear toda barrera, todo muro, todo cielo de bronce. Se rompe, se rompe, se rompe por la sangre de Jesús. Caen los pactos de brujería, caen los pactos de muerte, caen los pactos de enfermedad. Espíritu de vicio, espíritu de drogadicción, espíritu de alcoholismo. Sale de los cuerpos ahora. Todo hombre fuerte, mujer fuerte, yo lo ato ahora. Lo ato de pie y de mano y tiene que manifestar y salir de esos cuerpos ahora. Todo espíritu que está ilegal en tu cuerpo, sale ahora. Atienda la iglesia, vamos moviendo las manos. Atienda a los mujeres, porque el Señor está libertando mucha gente enferma por espíritus malos ahora. Todo rigor de los astros se empieza a romper. Todo espíritu que opera con el sol, con la luna y las estrellas, con los astros. El electromagnetismo, todo portal que hable. El electromagnetismo del sol, para que pasen los demonios y te enfermen con depresión, con malestares, con muerte, con tristeza, con degano. Ahora se rompe, ahora se rompe, ahora se rompe. Levanto mi mano derecha, vamos, levante la mano derecha. Levantamos la barra de Moisés, vamos, levante la barra de Moisés, levante la barra de Moisés. Y así como Moisés le hizo la guerra, ámale, le hacemos guerra a los astros, a los espíritus territoriales. Y los neutralizamos, los debilitamos acá en la tierra, en el nombre de Jesús. Diga, esta es mi mejor semana. Esta es mi mejor semana. Vámonos, escucho la iglesia, diga, esta es mi mejor semana. Vámonos, escucho la iglesia, diga, esta es mi mejor semana. Ahora mismo se están debilitando los demonios. Las hechicerías están saliendo, los pactos están saliendo. Espíritu Santo de Dios, libera a este pueblo que está cautivo por el diablo. Libera a este pueblo que está cautivo, que necesita la liberación, que necesita la bendición. Padre, libera en el nombre de Jesús. Libruza, mande brosa, lecrimonza, tabacá, leprosota, la candabá, erribaseica, mando, leprosanda. Vamos la gente que está en las naciones, me ayuda con la intercesión. Vamos orando, vamos intercediendo, vamos rompiendo las barreras, las murallas, las limitaciones. Que el fuego de Dios empiece a quemar, a romper todo trabajo de brujería, de hechicería. Ahora, Padre, a través del sonido. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a caer ahora. Empieza a caer ahora. Todo brujo, toda bruja, que te haya trabajado con tu nombre, apellido, fotografía. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Vamos, presiónese el estómago. Vamos, la iglesia, presiónese el estómago y diga, sale la enfermedad, sale la brujería, sale la hechicería. Sale, sale, sale. Vamos, presione su estómago y diga, sale la brujería, sale la hechicería. Vamos, 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 vamos. Vamos, Icaramasam, Darabacaya, Irrabacaya. Vamos, empiece a saltar conmigo y diga, estoy saltando, vamos, estoy saltando, vamos, estoy saltando, estoy avanzando, estoy rompiendo límites, estoy quebrantando los poderes satánicos. Estoy creciendo espiritualmente, estoy avanzando. Vamos, la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. No se duerman los laureles. Vamos, Pelé, 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 Pelé. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todo altar, donde estén los brujos, los payeceros, trabajándote, ahora mismo, ahí bajo la unción del Espíritu Santo. Usted, pateelo, vamos, pateelo, patee todo altar de brujería, de hechicería, de macumba ahora. Cae, 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 cae en el nombre de Jesús ahora. Espíritu Santo de Dios, qué poderoso. Vamos, la iglesia de Cristo ahí en las naciones. Vamos, siga saltando, vamos, vamos, vamos. Ven cómo caen los altares, vamos, ven cómo caen los altares, vamos. Dale, 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 dale. Hay rompimiento de maldiciones. Están explotando los pactos, los trabajos de brujería. Cuando el pueblo de Dios avanza, vamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. A la basota de que te revezó y comunza de prosata. Espíritu Santo libera a la gente en las naciones ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, empieza a girar y a decretar que todo espíritu que te lanzaron por el norte, por el sur, por el este, por el occidente, por los astros. Empieza a caer en el nombre de Jesús. Diga, soy libre por de frente, por detrás, por los costados. Soy libre por la sangre del Cordero. Vamos los pastores, vamos los pastores, vamos los pastores. Haciendo guerra, haciendo intercesión, vamos. Vamos los pastores, introduciéndose entre el pueblo a imponer manos, a echar fuera demonios. A ministrar la sanidad. Vamos, 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 vamos. Que Dios se está moviendo. Vamos, que Dios se está moviendo. Vamos, pastores, ancianos, a ministrar ahora. Padre, tócales, tócales, ungiles. Se van. Se van, se van, se van, se van, se van las hechicerías. Se van las brujerías. Muevan sus manos, vamos, muevan sus manos. Le pruca mamá, sai. Reciba el don de las lenguas. Vamos, va, mira cómo en las casas se están manifestando los demonios. No están aguantando. Sale. Sale ahora. Sale de esa casa. Sale de esa criatura ahora. ¡Fuego! 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 ¡Libéralo, Dios! Vamos, levanta la mano, levanta la mano. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Le rostico, macho! ¡Cambio! ¡Fuego! 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 Fuego! ¡Fuego! 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 Él se está moviendo ahora. Hay arcángeles de la orden del Miguel que están caminando, que están pisando los territorios, están hallando. Serpiente, escorpiones Padre, toca adorar a Romero Rompemos los trabajos ahora Rompemos los trabajos ahora Vamos, vamos a la iglesia Toca a Silvia, Señor Úngeles y prosana Lima, a Viviana, a Mari, Padre Libera Toca a Dios a Rolando Toca a Dios en el nombre de Jesús Todos los que están por las redes Por el sur En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Diga al débil fuerte soy Dice el Espíritu Si te sientes débil diga soy fuerte Soy fuerte Si te sientes débil diga soy fuerte Soy fuerte En el nombre de Jesús Vamos a la iglesia Si te sientes débil Si caíste en un pecado Si fuiste tentado Si estás en una debilidad física Diga soy fuerte Soy fuerte En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Espíritu Santo Gracias Se están cortando ataques al corazón Infartos Ahora se están cancelando Muertes prematuras en esta semana Se están neutralizando Lo dice el Espíritu ahora Chama que para soa Todo pacto de vicio se rompe Todo pacto de brujería se rompe Todo pacto de hechicería se rompe Por la sangre de Jesús Padre conjuramos a esos demonios Y les decimos secos Les decimos secos Les decimos secos En el nombre de Jesús Padre avanzamos ahora Y declaramos sobre tu pueblo La bendición Levanta la mano iglesia Diga Esta semana será mi mejor semana Este tiempo será mi mejor tiempo Estos días serán mis mejores días Vamos diga serán mis mejores días Serán mis mejores tiempos Soy hijo de Dios Vamos levante la mano y diga Soy hijo de Dios Diga serán mis mejores tiempos Diga serán mis mejores tiempos Serán mis mejores tiempos Serán mis mejores días Porque el bendito Dios camina conmigo Porque el bendito Cristo camina conmigo Porque el bendito Cristo camina conmigo Diga serán mis mejores días Será mi mejor día Será mi mejor día Será mi mejor día Diga será mi mejor día Diga será mi mejor día Porque estoy viendo un sol Diga será mi mejor día Porque caminaré en luz y no en tiniebla Caminaré de día y no de noche Porque estoy con Cristo Padre gracias Por esta liberación Tan potente Tan poderosa En el nombre de Jesús Amén Amén Mientras adoramos a Dios Preparan la oración, la línea Vamos a orar por el pueblo del Señor Vamos a interceder ¿Quién ordena el aliento y el mar obedece? ¿Quién abrió el mar? Y su pueblo y su pueblo y su edad ¿Quién venció la muerte? ¿Quién gobierna majestad? Si no exista, lo volverás a hacer 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 Te leo, te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Te leo, te opinarán, eso te sonará, nadie me quedará aquí Te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Hay sanidad porque estás aquí Hay sanidad porque estás aquí Hay sanidad porque estás aquí Te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Te leo, te opinarán, ese día me sonará, nadie me quedará aquí Te leo, me encuentro aquí Te leo, te opinarán, ese día me soplará, nadie me quedará, nadie me quedará aquí Tu libro, me quedará aquí Me quedará aquí Te leo, te opinarán, ese día me quedará aquí Hay libertad porque estás aquí Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego Si el león rugirá y su viento soplará Trae tu fuego, tu fuego al fin ¿Qué tiene el muchacho? Una epilepsia Me dice fuera Espíritu de muerte y de epilepsia te ato ahora Suéltale, suéltale, suéltale Echo fuera lugar ese con el nombre de Jesús Ponelo en pie ¿Cómo es tu nombre, hijo? ¿Cómo es tu nombre, hijo? ¿Cómo te llama? Antonio Antonio ¿Y qué estás心ando conmigo, bore? ¿Qué pasa quiénani te tractan conmigo, emploron? ¡Fuerza Antonio! Veas a Antonio Y también Guatamobes Amén Soltarle un poco Carlos que pueda solo Camina una vez más Antonio Dale gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Va a echar de herera completo Ina Antonio Gauto Pedroso Antonio Gauto Pedroso Sí Amén Y bien Bien Decir gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Eso Caminar tranquilo Ahí acompañarle hasta Eso Amén Amén Yo percibo ahora en el Espíritu Santo Algo Si le puedes traer a Antonio otra vez Por favor Antonio venía un ratito Vamos a hacer una oración Ahí nomás Ahí nomás Repetí conmigo Señor Jesús En este momento Te entrego mi vida Me arrepiento de mis pecados Me arrepiento de mi pecado Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que soy pecador Que soy pecador Señor Jesús Señor Jesús Anota mi nombre Anota mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Si hoy Si hoy Me toca partir Me toca partir Me toca partir Yo me voy contigo Yo me voy contigo A la patria celestial A la patria celestial Gracias Jesús Gracias Jesús Por la salvación Por la salvación Y por la vida eterna Y por la vida eterna Amén Amén Amén, amén Aplaudir al Señor Amén Pongan su confianza En el Señor plenamente Yo voy a imponer las manos Todo Todo bien Pero tenga esa fe Que Es el Espíritu Santo El que dirige mi mano Para Imponer sobre la vida De ustedes Para su sanidad Amén Diga Espíritu Santo Gracias Por mi sanidad Gracias Por mi libertad Gracias Por mi bendición Gracias Agradece Dice el Señor Por una puerta Que se está abriendo Gracias Gracias La restauración Total De tus huesos De tu caminar De tus fuerzas Y de tu fe Recibe ahora Úngelo Dios Con el Espíritu Santo Sánala Dios De todos los problemas Familiares Sánala Dios Sánalo Dios Sánalo Dios Voy a orar por ella Sánala de los dolores Ahora En el nombre de Jesús Problemas de columna Se van Eres sana En el nombre de Jesús Sano En el nombre de Jesús Leva Camina El poder de Cristo Sobre ti Camine Sentí una electricidad Que tocó tu cuerpo Ese es el poder Del Espíritu Santo Que te sana Que te libera A quien Estaba orando por vos Me viste en el sanatorio Yo estaba orando por vos Tocale Señor Ungile y saná totalmente Cuántos años tiene Cuántos años tiene Cuál es su diagnóstico Salopatía crónica No progresiva Daños neurológicos Por un remedio Era un niño sano Que corría Saltaba Comía ¿Hace cuánto que estás? Siete meses Agosto Del año pasado Estuvimos en terapia Un mes Y de ahí salió así Le faltó oxígeno En el cerebro Trajemos un poquito Aceite ¿Dónde está Profeta Giselle? ¿Está por ahí? Bueno Me trajeron acá Y justo vos Traje el aceite también Me dice el Señor Que vos tenés que orar Por la criatura Que vos tenés que orar Te oh Amén. 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 Grande eres Dios. Grande eres Dios. Grande eres Dios Grande eres Dios Wow, impresionante, esto está fuerte Yo percibí, hija Que se rompió algo cuando estuvimos orando Y la profeta soltaba los decretos La profeta soltaba los decretos y sentí que se rompió algo Es como que algo había en el vientre de él Y se rompió, he visto como que el Señor metió una espada Y no ves como Como cambió el niño En el nombre de Jesús, decí hay victoria Hay victoria Dale gloria a Dios Gloria al Señor Impresionante Yo veo que este niño va a ser un gran siervo de Dios Un gran siervo de Dios Un gran profeta Sanale Dios Tócale Dios La fe mueve montaña hermanos El decreto que le soltaba la profeta Giselle fue muy fuerte Dijo por la fe que hay en el padre y en la madre Jesús cuando caminaba Y sanaba a la gente decía Tu fe Entonces por más que esté el poder de la sanidad Si nosotros no tenemos la fe A veces Dios no interviene Pero si nosotros activamos nuestra fe Podemos mover montañas Y la fe es algo nuestro Que Dios ha depositado en nosotros No es algo que justamente Dios tenga que hacer Sino que nosotros tenemos que activar para que Él haga Diga la fe ¿Cómo le sentís? ¿Cómo le sentís padre? Está re inquieto ahora No suele ser así Amén Vas a ver su total desarrollo bien Amén En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si, ya está, ya está Amén En el nombre de Jesús ¿Tenés complicaciones en tu embarazo? Tengo presión alta Y colestasis Me dice el Señor que cuando le apunte con el dedo profético La criatura va a cambiar de lugar porque está mal puesta Padre, ahora, Señor Apuntale el vientre Mirá cómo va a mover esa criatura Tu rapa, papá Quien da rapa, papá, papá Tu catarra, papá, papá ¿Es niño? ¿Nene? Párate Párate Recibe del Espíritu Santo Desde el vientre Levanta tu mano Levanta tu mano Ahí se mueve Ahí se mueve Sí ¿Qué está sintiendo? Está cambiando de lugar tu bebé Estaba mal ubicado Y eso te estaba causando males a vos Y a Él también Y el Señor ahora mismo Por el decreto profético lo está ubicando Y vas a sentir que se mueve Padre, gracias En el nombre de Jesús Vení profeta Giselle Otra vez Soltá un decreto sobre ella Sobre esta niña Amén Padre, en esta hora Oro por Aitana Padre Decretando en este momento Padre Que este corazón Late Padre Al diseño Original Tuyo Padre Al diseño Original Tu diseño Perfecto Padre De sanidad Padre De lo alto Y ahora En el nombre de Jesús Decreto Padre Que con los días Empieza a alinearse Todo síntoma Todo síntoma Cardíaco Padre Toda insuficiencia En la horta Padre En el ventrículo Izquierdo O derecho Padre Y ahora En el nombre de Jesús Señor Todo lo que Está imperfecto Vuelve a lo perfecto Al diseño Tuyo Padre Y ella gozará De buena salud Padre En el nombre de Jesús Señor Despierta en ella Una fe Despierta en ella La fe de su madre Padre Para ser sanada Completamente Y ser un testimonio De Joshua Gracias Señor Amén Amén Soñaste ¿Cómo? Soñé que Yo estaba conversando contigo Y de repente Soñé que te volviste viejo Y que yo te cuidaba Y me desesperaba Porque estabas envejeciendo ¿Cómo? Soñé que Estabas envejeciendo Y que yo te cuidaba Pero a la vez Eso me desesperaba Que estabas envejeciendo Y me sentía así Muy Muy triste Ya Sí Amén 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 Yo siempre digo Yo siempre digo Que capaz sea joven Pero mucho más viejo Que muchos Siempre lo digo ¿Por qué? Porque en el Señor En el Señor Uno va Subiendo de vejez De madurez Eso es lo que el Señor te mostró Impresionante Impresionante Padre bendice Gracias Señor Porque tú le mostraste también Señor Una larga vida a ella En eso Acá me viene una rema para vos Tantos golpes vino A tu casa A tu familia Con el tema del cáncer Y lo de tu hija Que vino a tu mente Si vas Si van Si van a vivir Mucho tiempo O poco tiempo Pero con ese sueño El Señor te mostró Que van a vivir Mucho tiempo Sí Eso le mostró el Señor Van a vivir Mucho tiempo Van a tener Mucha larga vida No determina Una situación O una enfermedad El tiempo de vida Tuya Ni de tu hija Recibí esa rema En el nombre de Jesús Padre toca en el nombre de Jesús Sana 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 Venía acá papá Venía acá Se rompe toda La rogería De tu pueblo enviado De los cementeros Decimos que Padre Te da tus ojos Dice el Señor Estoy sanándote De enfermedades Estoy cortando Brujerías Y veo la R Como de Ramón O de Rafael Veo la R Como de Ramón O de Rafael ¿Quién es Rafael? Ok ¿Quién es? Una persona que estuvo conmigo Mucho tiempo Pero que me Rafael Yo quiero que levante tu mano Lo poco que puedas Nada más Porque la palabra Rafael También significa sanidad Y dice el Señor Hoy levantas hasta aquí tu brazo Pero en la semana lo vas a empezar a levantar todo Recibe Diga donde están los profetas Se mueven los ángeles Se mueven los ángeles Hay ángeles acá Que se están moviendo Están ministrando Están tocando Los cuerpos Las vidas Yo tengo Este es mi hijo Y dice que es profeta De alto rango Y el Señor Le da Tres meses Que si no se No se prepara Me va a llevar a mí Y yo no quiero Morirme todavía Profeta Quiero que le pregunte al Señor O si es profeta O que es Bueno ¿Se dan cuenta que estaba hablando de profetas? Amén Escucha la voz de Dios Y siente Siente la unción del Espíritu Santo Oramos Señor Para que Él se alinee Tengo Tengo líquido Yo me tengo que operar Se sana Totalmente Sanidad total Él está ahora En la cárcel Y no le quieren largar Declaramos su libertad Y su reincorporación A la sociedad Sano 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 Declaramos su liberación En el nombre de Jesús Vas a ver un cambio En esta pareja Esta semana mismo Se sana Sano Todo problema renal Atienda acá Atienda acá Le estoy hablando de lo profético ¿Verdad? ¿Quién te puso en la mente decir eso? Mira Atienda lo que dice ella ¿Qué decís? Profetiza sobre este hueso seco Profetiza sobre este hueso seco Impresionante Padre Profetizamos sobre los huesos secos Que están aquí Levanten la mano Y sobre este hueso seco Que vivirá Milagro Ahora reciben Sanidad 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 Total sanidad Libertad Dio a su nieto La esquizofrenia En el nombre de Jesús Se va la presión alta Se va la diabetes La artrosis Sanidad total para ti Dice el Señor Y aún para tus hijos Y nietos Vivirás Y no morirás Come Y bebe Porque el largo camino Te resta Esos vómitos Que echaste hace rato Fue tu liberación Recibe Entra en el descanso De Dios Camina Está sano Camina 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 Dice gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Sano En nombre de Jesús Sanidad Sanidad completa para ti Mírame Mírame acá Dice el Señor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mírame acá Mírame acá Dice el Señor Dice el Señor Amén Dice el Señor La luz 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 Fuego Ahora Algo está pasando en tus ojos ¿Estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Estás viendo mejor Mírame acá Se aclara totalmente Y declaro que Todo estrabismo que causó la toxoplasmosis Ahora se va Quizá Enderezan tus ojos Gracias Señor Sanidad en tu cuerpo Completo Reciben el nombre de Jesús Se van los dolores de rodillas Se van los dolores de cuerpo De hueso Sanales Señor Jesús Libertad a esta mujer De la muerte prematura Decretamos que vive Y no muere Antes de tiempo Toca Espíritu Santo Su vida Su alma Yo te doy gracias Porque son tiempos De cambios de viento Para ella Porque había Ambientos contrarios Y un ambiente muy pesado Y un ambiente muy pesado Que te rodeaba De traiciones Desilusiones Y personas Malintencionadas Y el Señor dice Estoy limpiando Con mi viento Con mi viento Recio Tu atmósfera Tu ambiente Y te voy a dar vida Te voy a dar fe Te voy a dar esperanza Y te voy a sacar adelante Y voy a poner personas Correctas Al lado tuyo Padre Sánala Tócale ¿Qué tiene el niño? Se inquieta mucho Hace como dos semanas Se despierta de madrugada Dura su inquietud Como dos horas Después se duerme Se despierta otra vez Dice que ve Tallo 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 Y se pasa así Y está así Todo el tiempo en casa ¿Cómo se llama? No está en el baño Hace dos semanas ya ¿Cómo se llama? Juan Padre le hablo Al espíritu de Juan Y declaro Señor Que se alinea La voz de Cristo Y reprendemos Todo mal de él Y declaramos Que entra en un reposo A partir de hoy Ese es el poder de Dios Amén Amén Se va la depresión No solo eso Dice el Señor Se va a remunerar por siete bendiciones Paz Paz, fortaleza, gozo Ve Recibe En el Espíritu Santo Recibe Recibe La hernia se seca Retrocede por la sangre de Jesús Te declaro bendecida ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Padre Clamamos por Gustavo Por su familia Levantamos las manos Pedimos Señor En este momento Que tú intervengas A favor de él En su salud Liberta a su hijo Que está en la droga Familiar Que está en la droga Y tú rompas Todo pacto Con las tinieblas Y sea un tiempo De visitación tuya Para él Dale tiempo De refrigerio De sanidad Y fortaleza Padre a tu hijo En el nombre de Jesús Amén Declaramos liberación total Para él De la brujería Y del payé Rompemos Quebramos Y decretamos bendición Para él Para vos Y para toda tu familia Cambio de tiempo Se va toda Secuela Que dejó Este accidente Y tú traes sanidad Toca a Dios Libéralo Libéralo De todo espíritu Inmundo No habla No escucha ¿Cómo se llama? Laura Antonia ¿Me escuchás? Sí Espíritu de muerte Te reprendo De ella ahora ¡Juego! Ahora Te reprendo Y te vas Sanidad Todo ese nervio Por la sangre De Jesús Sé sano Se van Los dolores Las enfermedades De tu cuerpo Por la sangre De Jesús Ángeles Ángeles Tocan tu cuerpo Ahora Y te sanan Recibe Ángeles Tocan tu cuerpo ¡Gracias! Y te sanan Tocan tu cuerpo 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 Que van a su dolor Arriba tu mano Arriba, arriba Todo lo que puedas Hasta ahí Recibe el poder de Dios Total sanidad para ti Sentí algo caliente Que descendió sobre ella Es el poder del Espíritu Santo Que quema Ella se iba a morir este año Pero el Señor dice Se está cortando la muerte de ella Va a seguir viviendo Y le tienen que celebrar Muy bien su cumpleaños Toda la familia Tiene que reunirse Va a haber mucho Mucho tiempo todavía De vida para ella Sanidad para ella Levanta tu mano Adorale a Dios Fortalecete un poco Adorando a Dios Vamos Adorale Te acabo de ver con un saco beige En el Espíritu En el Espíritu Me dijo el Señor Que ese es un manto Que está sobre ti Y un manto Apostólico Apostólico Profético Profético Dice el Señor Viene una nueva dimensión Del manto Profético Apostólico Y profético Sobre ti Viene un avance Viene un avance En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Dice el Señor Dice el Señor Hay algo que te enviaron Hay algo que te enviaron Por brujería En el Espíritu Santo Pero se ha levantado Una contra muy fuerte En contra tuyo Te ven con mal de ojo Te ven como Como un peligro Para quitarle su territorio Cierto tipo de demonios Pero dice el Señor Viniste aquí Para que Sean activados en tu vida Armamentos nuevos Dice el Señor Y fortaleza y sanidad Toca Padre A tu hija Toca Yo no la conozco Pero Veo como una espada En tu mano Y cuando yo veo Espada en la mano Son gente Que predica ¿Alguna vez predicaste? ¿Alguna vez predicaste? Porque el Señor Va a empezar a usarte Hija Toca Toca Dios Toca Dios Toca Dios Sana 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 Totalmente Reprendo todo Espíritu de muerte De tu vida Toca Dios Va a ser la hora Ahí está 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 Levanta tu mano Veo una cadena negra Ella está Ahí está Hay un saludo Y yo sé Ahí está Lo Victorian AyúlARTor Y yo sé Ahora mí Ahora mí No habla Mírame acá hija Hola Padre declaramos que esta niña Habla en el nombre de Jesús Reprendemos Padre Todo lo que venga a robarle La infancia Señor Y la bendición de hablar Y declaramos Señor que va a haber un milagro Y su mamá va a venir a contar Sanidad Sanidad Ya que te mando que se puede decir que sea valiente Porque te queda un poco de tiempo de vida Sanidad Así que es Never Get Mírame acá Y así, sana Dios de toda enfermedad ahora. Y aquí mora con los profetas. Y aquí morre. De hoy, el ángel de profecía, reputado en tu alma. De hoy, el ángel de profecía, reputado en tu alma. Reprosacatama. Vas a avanzar más en estos tiempos. Y tendrás más luchas en este tiempo. Repracatama. La visión del águila. La visión profética. El Señor te fortalece. Se va el cansancio de tu vida. Se va la aflicción de tu vida. Se va a los quebrantos. Y viene la fortaleza del cielo ahora. Y recibe, 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 recibe. En el nombre de Dios. Gracias, Señor. Porque a partir de esta misma semana, se empezarán a añadir nuevas compañeras. Y a un niño. Veo niños. Libre. 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 Declaro que se desata tus oídos para oír. Y más los espirituales. Ahora recibe. Recibe, pastor. Se ha ungido de la cabeza hasta los pies. Recibe del Espíritu Santo. Este niño reciba del Espíritu Santo. La protección de Dios. Toca al Espíritu Santo. Sánalo, Dios. Sánalo. Cortamos esa cadena. Ahí se cortó. Se cortó. Tiene mucha fe. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Ahí está. Ahí está el Señor libertando. Mira cómo el Señor lo está libertando. Sale por lágrimas, por dos. ¡Fuera! ¡Fuera! Vuelve a su juicio cabal. Estado normal. En el nombre de Jesús. Reprendo la infertilidad de tu vida. Y claro que abrazarás a tu hijo. Sí. Tiene una enfermedad llamada por él. No le digo que no. No le digo que no. Y yo tengo enfermedad en los huesos altos. Y yo tengo que... Liberta a Dios a su hermana. Y sana a esta mujer. Libera a Dios. La presión alta. Libera a su hijo. El color. Por las llagas de Jesús le declaro sano. Le declaro sano. Veo ángeles librando a uno de tus hijos de un accidente de motocicleta. Veo que están siendo librados y guardados. Un espíritu de honra vendrá sobre ellos. Se va la enfermedad de tu cuerpo. Ahora. Los males. Los problemas de la visión. Los echamos fuera. Toca a Dios. Sana a Dios en Demetrio. Tócale a Dios. Liberale a Dios de esos males. Rompemos esos decretos. Recibe en el Espíritu Santo. Levanta tu mano. Está la unción acá para romper esas cadenas. Y se liberen Dios de esos terrenos. Toca a Dios. Activa a Dios esas lenguas de fuego en ellas. Para que avance. Liberación para ellos en el nombre de Dios. Espíritu Santo. Ministramos. Ministramos, Señor. Ministramos, ministramos. Ministramos. Que suba esa adoración. Vamos a cerrar los ojos y adorar a Dios. Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos! Llegaré este lugar, me llamaba con tu amor Amor, con tu amor Llegaré este lugar, me llamaba con tu amor Estaba, you in coming Llegaré, tu eres tú Estaba aquí Tu no te da, como eres mi amor Tu no te da, como eres mi amor La voz de la tuya está, tu espíritu está aquí Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí Miladros pueden suceder, tu espíritu está aquí Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí Llena este lugar, el armado eterno, tu amor me puede Me duele un poco a tus pasos, tu amor me puede Me duele un poco a tus pasos, tu amor me puede Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Me duele un poco a tus pasos, tu espíritu está aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viste, Domingo, Señor, me voy a tu casa y pido que tú toques el corazón de mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ustedes vinieron juntos? Sí, mi hijo. Porque Dios va a restaurar en conjunto. Y veo al Arcángel Miguel en este momento. Y Ramacaya, que está siendo desatado. Desatamos al Arcángel Miguel para ir a destronar y derribar todo altar de brujo, hechicero y santero que se levantó ahí en tu barrio. Shubracaya. Ustedes son conscientes de ese brujo que está en el barrio, me dice el Espíritu Santo. Y yo voy a libertar a tu hijo, a Miguel. Y él va a volver, dice el Espíritu Santo. Va a volver a mis pies. Él volverá, dice el Espíritu Santo, en arrepentimiento. Y hoy reciben una unción para ir contra todo lo que se ha levantado en contra de ustedes como familia. Y Braham, Darama, desatamos ahora por el poder de Dios fuego y unción para ir, Señor, a conquistar y a derribar todo lo que se levantó, Señor, en esta familia. Y declaramos la liberación total de Miguel. Amén. Siga levantando sus manos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Seguimos adorando, seguimos exaltando al Señor en esta noche. Vamos, levante sus manos. Adoramos. Levante su voz. Vamos, adórenlo. Hoy es una noche especial. Una noche donde muchos se están volviendo, corazones se están volviendo al Señor. Verdaderamente. Se va el fingimiento, se va todo doble ánimo de tu vida. Todo carácter dual de tu vida. Vamos, adórenle, adórenle. Shabra y Kandarama, mamá, mamá. Hay unos documentos, unos papeles que van a salir en esta semana, dice el Señor. Te veo litigando por unos documentos. Veo papeles, veo trámites que estaban trabados por meses. Y veo a un hombre también grande, como de esta estatura. Y ella es tu hija. Y veo que ella anhela la presencia de su Padre. Ella llora, ella clama, porque necesita esa paternidad, me dice el Espíritu Santo. Y hoy, hija, el Espíritu Santo te abraza. El abrazo del Padre. Porque tú le dijiste, Señor, quiero sentir el abrazo tuyo. Ese abrazo que papá muchas veces no me pudo dar. ¿Es así? ¿Confirmar? ¿Confirmar? Y brakanda kama. Entra en el reposo. Entra en el reposo. Porque lo que estaba trabado se destraba en esta semana. Te ikama sutuma. Yo te traje hoy en una casa apostólica, profética. Hoy no estás en cualquier lugar. Hoy estás en tierra santa. Shibra, Kaya, Rabatukumaya. Y lo que pudo haber pasado tiempos atrás. Yo lo restauro todo, dice el Señor. Yo cambio diagnóstico, cambio situaciones. Y el Espíritu Santo hoy te renueva las fuerzas. Entra en su reposo. Fuego de Dios te quema ahora. Fuego de Dios te quema ahora. ¿Qué demonio eres? Demonio de lengua falsa, te vas. ¡Pedo! Te quema. Demonio de destrucción y de lengua falsa y de ansiedad te vas. ¡Fuego te quema! Sale por bostezo, tos, vómito ahora. ¡Soltale, soltale, soltale! ¡Sales ahora! Hay una santería llamada San Jorge. Ahí te metieron con un alfiler, tu nombre. Enrollaron un papel con tu nombre y la santería de San Jorge. Y le pusieron una aguja. Y vos tenés conocimiento de eso, dice el Señor. Vos tenés conocimiento de eso. Porque hay gente de tu entorno. Hay una persona que justamente se llama Jorge. Y esta persona, en nombre de su nombre, tiene esa mala costumbre de ir al santero. Y hizo eso por vos. Y hoy el Señor está rompiendo. Padre, gracias porque Él va a quedar en perfecta libertad. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Aplausos. ¡Gracias! La Cámara de la Cámara Y eso estoy viendo ahora. ¿Cómo fue el sueño? Soñé que el Señor decía que se iba a poner de azul. Y yo también me puse todo de azul. ¿Hoy soñaste? El martes. ¿Cómo fue el sueño? Y yo soñé que se iba a poner su ropa azul. Y yo le dije al Señor, yo también me quiero poner porque tengo una canción para Él. Y que esa era para mí una señal de que hoy era el día de cantarle esa canción. ¿Vos soñaste que el Señor se puso ropa azul? No, usted. ¿Yo? Sí. Él me decía, Él se va a poner su ropa azul. Hoy yo tengo mi tendedero de traje. Le cuento algo. Impresionante. Y dije al Señor, ¿qué traje querés que me ponga? Y me di la espalda. Y alguien tiró este traje azul al piso. Es tan impresionante lo que estás diciendo. Porque eso es algo que yo solamente lo sabía. Y le dije al Señor, ¿querés que me ponga este traje azul? Amén. Porque esto tiene monedas. Y esto significa las almas que están perdidas. Las monedas en la Biblia. Me decía el Señor, te vas a poner este traje profético porque hoy muchas monedas perdidas voy a volver a meter en el reino. ¿Por qué compara el Señor las almas perdidas con monedas? Porque una moneda tiene precio, tiene valor. Entonces, un alma que conoce al Señor pero por ahí está apartada por no aplicar el arrepentimiento es una moneda perdida. Pero diga, hoy vuelvo a las manos del Señor. Y este traje, el traje azul significa lo profético. Y te vestiste de azul también vos. ¿Y cuál es la canción? Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas Te voy a quebrantar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Un aplauso por favor al Señor Y también a esta hermana Una hermosa canción Alabado sea Dios Amén Gloria a Dios Amén Así es Toca Espíritu de Dios Espera Vi una copita de oro Y un pequeño incienso que subía Una oración que le baste Este viernes que pasó Fue a las 3 de la tarde Cuando te arrodillaste Ahí en tu habitación Por primera vez hiciste eso No solía arrodillarte a las 3 de la tarde Fue este viernes ¿Te acordás? Dice el Señor Yo estuve ahí Sí Porque Ahí me estuviste clamando Y pidiendo liberación De este muchacho Que está en los vicios Y viene la liberación total Amén Diga el Señor Conoce Aún hasta el momento Que yo oro ¿Verdad que es así? Él conoce Los lugares La hora El momento Que yo oro Todo Aún la palabra No está en mi boca Y Él ya lo sabe Diga Aún la palabra No está en mi boca Y Él ya lo sabe Amén Toca a Dios Su hermano Sana Aún la palabra No está en tu boca Y Él ya lo sabe Esta semana ¿Qué pasó? Pensaste Señor Señor Si yo verdaderamente Te agrado Dame una señal Ella dijo eso Te pido que me demuestres Con una señal Si te agrado Y el Señor dice Aún La palabra No está en tu boca Eso quiere decir Que lo pensaste Nada más Y yo ya te contesté Y esta es la señal Que me pediste Claro que me agrada Dice el Señor Buscame Buscame Dice el Señor Y vas a ver La restauración total Levanta tu mano Mirame acá Sos una mujer Cortando ahora El Espíritu Santo Está obrando ahora Y cortando eso Veo una espada Y cortando Raíces de cáncer De tu cuerpo Y hay una parte De tu piel Que se empezó A descomponer Que está en la zona De tu espalda Y el Señor dice Estoy trayendo Sanidad total En toda parte De tu cuerpo Recibe Sana a Dios Padre en el nombre De Jesús Toca Sana a Dios De toda Maldad De toda Enfermedad Úngelo Úngelo Sana a Dios Tócalo Actívalo Dale una oportunidad Más de orar De buscarte De consagrarse Esta semana Declaramos que no Lo va a hacer Y que el ángel Del Señor Va a su rescate Ahora Sana a Dios Sanidad Para esta familia Sanidad Levanta tu mano Y la ropa La prenda La prenda También Ahí Recibi La liberación Total Se va La brujería Ponele una bandeja Porque como que Va a expulsar Por tos Espíritu Santo Esta semana Esta semana Poder Se van a poder Se van a poder Se van a poder De aferrucarte Lo que viene No hay idea Y una La calda La mazanda La mazanda La calda La mazanda ¡Gracias! ¿Cómo? Declaramos su liberación Vi como una cadena gris que se rompió La libertad Recibe Levanta tu mano por un momento Y decir Señor Gracias por tan poderoso servicio De sanidad Lleno de milagros Lleno de promesas Lleno de palabra profética Y me llevo a casa Diga todas estas bendiciones En el nombre de Jesús Los que nos ven a través de las redes sociales A compartir esta predicación de hoy Que fue muy tremenda Compartir con tus contactos Con tus amigos, tus vecinos, tus hermanos Que esta predicación puede salvar la vida de alguien Estamos Aproximado de 25 días Para lo que va a ser Guatemala 11, 12 y 13 de abril En Guatemala Ahí tiene usted la La dirección del Polideportivo Y el número telefónico De la organización Que va al frente De esta gran Convocatoria en la Nación de Guatemala Invito a la gente de Honduras De Bélice De Ecuador De México De Estados Unidos Vayan ahí Los que quieren recibir al Señor Y también Quieren que ore por su vida Yo le espero Es un polideportivo Es un polideportivo muy lindo Muy cómodo Y si no entra toda la gente Al lado hay un estadio Hay una cancha Gracias al Señor Y A los A las autoridades de esa ciudad Por el espacio cedido para la cruzada Y creemos que el Señor Se va a glorificar Con una cosecha Impresionante En ese país Amén Eso será Jueves Viernes Y sábado Y domingo Estamos de vuelta En CAM Y el Estamos El 10 de mayo En Argentina ¿Verdad? 10 de mayo A ver Tenemos ahí El polideportivo A ver Juan Manuel De Rosa Ruta 3 Kilómetro Kilómetro 300 31 800 González Catán Ese polideportivo Es muy conocido Ahí en la nación De Argentina Damos gracias también A los que hicieron posible También Con sus donaciones Que ese lugar pueda Sembrarse Para esa cruzada Amén Creemos que muchas almas Vendrán a los pies de Cristo En ese polideportivo Tiene una capacidad Un aproximado Para 8000 personas Capaz más Pero creemos que el Señor Va a hacer los espacios Para que Todos puedan ir a recibir Ahí tenemos Encarnación Y Ciudad del Este Encarnación es una semana Después de Guatemala Así que ahí tienen Todos los avisos Y el itinerario Del Señor Amén Y creemos que la gloria De Dios Va a ir en aumento Y que cada vez vamos A experimentar Mayores milagros Señales Prodigios Y maravillas Y por sobre todo La palabra Todo esto es consecuencia De la palabra Que está siendo predicada Correctamente Para la gloria Del Señor Bendiciones Para todos Que tengan Todas buenas noches Sigan viendo Esta prédica Sigan viendo Este Enlace Comparta con sus vecinos Con sus amigos La Pashalom De Yashua Jamashia Sea con ustedes Velad y orad Porque Él viene pronto Como ladrón en la noche Hay que estar preparados Los que no ven En otros países Capaz de día ya Que el Señor le bendiga Y haga resplandecer Su rostro sobre ustedes Bendiciones Amén 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 Este milagro es amor, sana sin la salvación, Comparable, eres tú. Luz y así la oscuridad, vamos por tu libertad, Comparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Nadie es igual, nadie enlace frente. Luz a mi salva, con gloria se exalta, Mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie enlace frente. Luz a mi salva, con gloria se exalta, Mi Dios, mi Dios. Luz a mi salva, con gloria se exalta, Brillas en la oscuridad, Te amamos por tu libertad, Incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie enlace frente. Dios a mi salva, con gloria se exalta, Mi Dios, mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Nadie es igual, nadie enlace frente. Dios a mi salva, con gloria se exalta, Mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es grande, Y si Dios nos levanta, ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿Quién pues nos detendrá? Y en puestos te tempran Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie la hace frente Mi Dios santa y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie la hace frente Mi Dios santa y salva, con gloria se exalta Mi Dios, mi Dios Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios, nos detendrá Y si Dios nos levanta todo Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.